Probando 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 Uno que tres Dos que triquis Va todo bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está señores ¿Qué pedo mi Fer? ¿Qué pedo mi Fer? ¿Cómo andas? Bienvenido bro ¿Todo bien o qué? ¿Damos el millonazo? ¿O qué rollo? Buenas mi Fer Bienvenido papito ¿Cómo te encuentras? Y te ganó el Fer mi Mau Te ganó el Fer bro Porque por mí todos son el primer Yo no hay problema de nada ¿Qué rollo mi Mau? ¿Qué rollo mi Nelson? Robinson Buenas tardes Mi Jesús ¿Cómo andas? Me siento puteado No sé por qué El día de hoy sí me amanecí Medio raro bro No sé Como que vino un espíritu chocarrero Y me robó Un poquito de De energía Yo qué sé Es muy bien raro ¡Ojito! ¡Nombreme Osiris! ¡Nombreme Osiris! Ya esté pro player Osiris Para jugar juntos Vamos para acá Ya esté pro player bro No fue nadie Los ratos Se asustaron Igual que nosotros Nos looteamos en corto Y vamos a Saludarlos A ver qué se da Muchas gracias por las 100 estrellotas ¡Nombreme Osiris! Ya esté pro player bro Para jugar juntos Todo el fucking día Para oler a cola juntos Ya hace falta Ya hace falta Muchas gracias por las 100 estrellotas Papito ¡Ojo! ¿Quién es ese colaborador? Prendiendo El Guillermo bro Guillermo ¿Qué se siente bro? ¿Qué se siente ser un fucking crack? Oye mi Guillermo Muchas gracias por ese pinche pollazo Bienvenido a la familia de colaboradores Espero te guste Tus beneficios de ser colaborador papito Entre los que le destaca Bueno Ahí tienes tu lugarcito Mi persona izquierda Y chécate bro Que es crecimiento de tú La tres centímetros arriba Muchas gracias Mi Guillermo Por ese apoyazo Muchas gracias Que ruego me iban Hijo de su madre Aguantame Un poquito Mi Dempilicinio Que no voy yendo Podemos aguantar Y ahorita vamos por él Sí Vete atrás Que hay otro equipo en Skyhook Va que se viene comeback chavales Ahorita que Te falten unos 35 Agarro camino Muchos ratos Bien ratotas A las desplegadas Que rango son Memo Nada son bastos Estamos justificando campeando Se van a quedar campeando Los ratos Va no hay pedo Ahorita sacamos el Venenito Si vienen Quédate cerca del globo Para que lo agarres Y yo me los bailo Mientras tú vas por Memo Voy agarrando camino A ver que pasa Y están looteando Apenas Estos vatos Ahorita los sigo saludando Banda Que Tengo que agarrar Al buen Memo No we Están rateando Pero macizo 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 Están literalmente Los vatos Spoteando con el sniper Hasta weyes No Igual Le van a matar Vete Los vatos Ya están aquí avanzando Bueno Bros No pasa nada Un día más A la oficina Que les digo Acá anda Carrie Y clases para hacer Top 1 Playstation Claro Pero tú no los ocupas Tú ya eres Top 1 Du mundo Chivito ¿Cómo andas Mi chivito? ¿Cómo vamos Sufriendo con la Ranked Banda? ¿Todo bien o qué? Ebros Ayer Estuvo muy bueno Fue un día muy bueno Ayer Muchas gracias Quien se pasó ayer Para Por ahí andar apoyando Las clases En la escuelita Estuvo muy bueno Me divierte mucho Está muy bueno Se pone muy bueno El siguiente tema ¿Cuál les gustaría que fueran? Yo ya más o menos Tengo como que Previsto ¿Cuál va a ser el siguiente tema? Pero obviamente Me interesa saber Qué es lo que a ustedes Les gustaría aprender Entonces A ver Que Si ahorita se avientan Un tema Bueno ahí en el chat Y vemos que Mucha gente Lo apoya Bueno De una Empezamos a elaborarlo Hola Beco Que robo a Emilia No Hola mi hermanito Hola mi Sebas Que robo a mi Raúl Esme Ojito Las espumitas Despertaban temprano Pura gente Pura gente De la chingona Qué pedo Pinche espumita Nela A mí nunca me creció Neta Revísate bien Osiris Revísate bien Puede que Si No te hayas dado cuenta ¿Qué tal el terneo? Bien pesado Pero bien chingón Ayer estuvimos allí Contesteando Fue un Es que no lo transmito Por el tema de ping No sé por qué Últimamente Cuando transmito Se me sube mucho el ping Tengo que hablar con El proveedor de las antenas Para que Se ponga trucha el vato Con Con el ping Porque empiezo A transmitir Y se me sube como Veinte Treinta Está raro Por eso no lo pude transmitir Pero estuvo muy Muy bueno Nos estuvieron contesteando Sacamos el El countes La mayoría Y se armaron Buenas partidas Este combo De Seer Valkyria y Horizon Tiene muchísimo potencial Yo creo que no lo vamos a andar Llevando a este combo Que con este combo Tienes Todo resuelto Literalmente Desde la rotación Hasta el hecho De aguantar Y estar atacando Acá Sabroso Ese milagro Que regresaste con el Dempry Más bien que el Dempry Regresó conmigo Yo siempre he sido Materia dispuesta Pero El Dempry se cotiza Ya viste la nueva season En qué sentido De los leaks Que han pasado Sí Ya viste un montón de cosas De la nueva season Según eso Lo último que vi Se rumorea Que El arco Y la rampa Se van para paquete Bueno Si es así Tenemos cosas Para festejar Y van a bajar El G7 Y la Volt Nuevamente Tenemos otra cosa Que festejar La nueva season Se ve que va a estar Muy buena Ya he visto Otras filtraciones Que están muy raras Como que la Weyman Va a tener balas De sniper Y Cositas Que Si te sacan de pedo De repente Pero poquito No sé Qué vaya a pasar Con eso Ya veremos Qué pasa Qué pasa Qué pasa Pásame tu Sempa Solo se ocupa En hambre Chivito Si tú eres el distribuidor Oficial Tienes como 100 Y más actualizados ¿De qué habla Chivito? Qué rollo Paco Y apunta a saltar Otzos Hijo Qué rollo Soberanis Hola pro Solo soy tu fan ¿Se nos viene GG 2.0 O qué? Buena Buena pregunta Pero de momento Andamos descongelando A Legacy El AGG 2.0 De momento Es el Legacy MX Nuevamente Descongelamos Al Torito A ver Qué tal nos va hoy Hola bro ¿Por qué ¿Por qué Demprense Transmitió En este momento? No está Transmitiendo En este momento Porque Esa era Ujame Le respondió Las cosas Estaba platicando Que bueno Se pelearon En la mañana Y se llevó La PC Y se llevó la PC de streaming Y esa era Ujame Pero que al ratito Prenda Ah te creas Anda calentando Yo creo que Ha de ser por eso Yo también ando Medio frío Pero No importa Los calentamos Calentamos Juntos ¿Qué rollo Eli? Ey Tu fan destacado Se ve potente Me gusta Como sea Tu fan destacado ¿Cómo andas Pinche Eli? ¿Qué rollo Mi Jorge? ¿Qué opinas Que la Wigman Con munición De Franco? Pinche Franco Más jodido La Wigman Con munición De Franco Está medio raro No entiendo Por qué Si estaba bien Pero Se me hace gracioso Es gracioso ¿Cómo una pistola Va a tener munición De sniper? Bueno Respond Lo hizo posible Nuevamente Muchas gracias Mi Sebas Muchas gracias Por las 50 estrellotas Suerte hoy Cabrón Ey Viejo hermoso Lo que salga Bien dedicado Al Joplay Muchas gracias Por ese pinche Pullazo ¿Cómo te va? Bien mi Víctor Ahorita ando con Papá Dios Porque Nos aplicaba La ratiña Pero No hay pedo Ahorita nos vengamos De De toda la ratiña Que encontremos Las pisamos No hay pedo ¿Cómo andas Tu bro? ¿Cuándo inicia La nueva season? El 9 de agosto Justamente En 8 días De hecho Estamos Prácticamente A una semana A ver Que estamos A una semana Ya ¿Qué rollo Mi Ángel? ¿Aún no tienes equipo Para los próximos torneos? Así 100% Que tú digas No hermano Ya lo tengo Así Aseguradísimo No Pero Pues volvió a jugar Con Yomax y Jaguar Es torneos Y ayer nos fue bien Para no haber jugado En dos meses Ayer nos fue Bien ¿Qué rollo? Pinche viejo ¿Qué? Ah Perro ¿Qué pedo Oscar? Adivina ¿Quién es Díaz Platino 3? El Imperial Elber Hull ¿Qué dice la Miranda? Anda bien volada Porque ya es Platino 3 Muchas felicidades Miranda Sigue le echando ganas Te quiero en Predo Van Se viene el Predo Chavales Recuerda que en temporada 1 Estaba rota con la Wigman Y el Lombo El Lombo Sigue estando bien roto La Wigman También Se siguen rezando rotos Esas madres Va Literalmente Un tiro a la cabeza Un tiro al cuerpo Y pa' Pa' los Highlights ¿Cuándo viene el Imperial? Ya viene en avión Pero a ver si lo dejan pasar A la inmigración Ya Por aquí les vamos Bueno Él va a venir surtido Surtido y surtidote De aquí va a salir como bebé gordo Se va a poner bueno Ese stream Ya viene Ya viene en camino Nomás que lo suelte Migración Y que los militares Con tenis Lo dejen pasar Y todo va a estar bien Que ese stream Va a estar muy bueno Todo bien Me da mucho gusto Mi Víctor Me da mucho gusto Que todo esté bien por allá Nada más Yo me amanecí medio raro No sé por qué Como que un espíritu Chocarrero Llegó y Bueno Se llevó Parte de mi energía Que se yo Me siento un poquito raro Como si me hubieran puesto Mota bros En los tacos de ayer Como les fue En el torneo Y él estaba viendo En el stream De Timmy ¿A poco Simmifer? Ahí está Al buen Timmy Fíjate que el Timmy Con ese equipo No estaba tan presente En el Bueno Bueno me apagaron El micrófono Ahí está Les digo los espíritus Chocarrero Y me apagan El micrófono Si de repente Me empiezo aquí A convulsionar Banda Ya saben por qué Te decía que Bueno no sé Hasta dónde Habrán escuchado Lo último que dije Pero este Timmy Ayer estaba en el torneo El It's Timmy Y estaba con un equipo No sé bros No estuvo tan presente El Timmy En el torneo Pero parece que va a volver A competir Nos fue bien Mifer Gracias por preguntar No es como que Hayamos ganado Top 1 ¿Verdad? De hecho el Top 1 Se lo llevó Uji Pero Para no haber jugado Torneo En dos meses Y que El primer torneo Otra vez Volvamos a estar Contra El Imperial Contra Oji Contra Furia Contra estos Vatos Que ustedes conocen Que huelen a limón Estuvo bien Empe Empezamos yo creo Con el pie derecho Otra vez Si es que vamos a competir Juntos No sé bros Es que todo es un drama Todo es un Una incertidumbre De no saber Con quien voy a competir Bien bien De hecho ahora les voy a preguntar A yo me enseñaré Es que rollo Acerca de eso Ya para Tener una respuesta certera Y si no para Pues esperar lo siguiente ¿No? Que queremos ir al Mundial Bros Queremos ir al Perro Mundial Estaría bueno No me parece Un anojado a Dragon Ball Y no he rankeado A un ambiente De Platino 4 ¿Qué importa Al arranque? Lo que importa Es ser feliz Yo Cuando no quiero Rankear Digo eso Pero Después me acuerdo De que le tengo Que echar ganas Y me pongo a rankear Así que échale ganas Cabrón Vamos que se arma El Predator Hola previso El nuevo trailer No A ver Lo veo ¿A poco hay nuevo trailer? Vamos a verlo Un momento de analizar Qué bueno que me dicen Qué bueno que me dicen Para verlo Déjenlo pongo Vamos a analizar Que es lo que se viene ahí A ver Apex Layer Ya hay Oye Gracias por avisarme Bro Si no me avisan No me doy cuenta A ver Ya está Vamos a analizar Al detalle Vamos a ver Qué nos puede decir El trailer Y nada Emoción De trailercito Bro A continuación Déjenle Bajo el juego Acá Para que Mientras el de en prisa Azotado por Dos que tres equipos Bendito Celsi Las vatos Te dolieron Va señores Habría análisis De trailer Una Dos Vamos Ojo con las skins Lo primero que veo Son skins nuevas Vi un caustic pelón Creo que vi un caustic pelón Eh Primera impresión De las skins XD Bueno Están curiositos Skins Confirmadísimo Si va a volver Vuelve Villa Calavera Bro Que rolón Eh Ahí está Ahí se vio La primera habilidad Bro Vean 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 A ver Le voy a estar poniendo pausa Para estar checando Pero Vean Ahí está la habilidad ¿Vieron eso? ¿Vieron esto? Eso Eso está muy bueno Esta habilidad Que tenga Qué chaleco Tienen las personas Están Muy Bueno A la madre Bueno Son cuatro leyendas En una Confirmadísimo Visu Es un rifle de copitas Con los que cazas venados Qué bonito Qué bonito se ve El nuevo King's Canyon Qué bonito Se ve El nuevo King's Canyon ¿Vean ese skin De la tigresa Del norte De la loba? El caustic Del Cabeza Del mesobas Está bien cagada La skin Del caustic Parece recién Anestado El vato Cuando los Cuando los Pelan Eh Los niveles Los niveles Creo que Está confirmado Lo de los niveles Que va a haber más niveles Que perro Se ve el nuevo Villacalavera Que perro Se ve el nuevo Villacalavera Nada Verdad Es que temporada Se viene Ahorita Ay no Mames En qué momento Cabimos Banda Ya volví Estaba viendo El nuevo trailer ¿Ya lo vieron? No Güey Se ve que está Muy buena La nueva leyenda Son cuatro leyendas En una Aquí hay una R301 Porque Es Rastreador Movimiento Más aparte También es asalto Por el pedo Del sniper Que inflige Daño extra Cuando latinas Y el desplazamiento Está bueno Con la leyenda Su habilidad De movimiento No sé Se parece Que lo Sí Se mueve rico No tanto Como tú Dempri Pero Ahí le echa ganas Se acerca Sí Su movimiento Sí Vuela Literal Vuela Y parece Y lo que Más cabrón Que vi Es que parece Que va a haber 1500 niveles Güey O sea Ya está Confirma No Va a estar muy buena Va a estar Muy buena La nueva temporada Creo que 1500 o 2000 Sí Va a ser El máximo El máximo Nivel 500 paquetes Nuevos De gratis No mami Estos no van a subir Tantos paquetes Balas desplegadas ¿Qué es eso? Ojo ¿Qué es eso? 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 El Nelson Muchas gracias Nelson por el colaborador Papito Manifístate en el chat Espero disfrutes Tu beneficio De ser colaborador Y sobre todo Bueno Tú sabes bro Tú sabes Donde tengo Todos mis colaboradores En el puro pechamen Muchas gracias bro Por ese pinche apoyazo Eh Banda Probablemente Estamos viendo Siempre digo lo mismo Que no espero nada De Apex Ya están las notas De parche Ya están las notas De parche Banda De cargar más curas Y al escrutito Que es uno que te revivía De ponenlo de la mochila De revivir Con vida Lol Entonces la mochila dorada Va a estar rotísima Güey Ojo No mames Eh La mochila dorada Va a estar rotísima Bros Ahorita vamos a checar Las notas de parche Puede estar el martes O lunes Si pero normalmente Es que me acuerdo Que antes Ponen las notas de parche Un día antes O dos antes La falta todavía Nueve días Y ya ahí Tienen toda la información Ahorita vamos a hacer Lo siguiente Entre partidas Voy a estar analizando Un poquito Primero el trailer Vamos a ver Las cuestiones ocultas En el trailer Y las notas de parche Mañana va a haber Clase especial Mañana vamos a tener Clasecita especial Donde voy a analizar Todas las notas de parche Y les voy a decir Cual va a ser El siguiente meta Que les recomiendo Y como se va a poner La cosa dentro Del gameplay Está acá Está corriendo Por subida el vato Uy se me queda nada Para que se vayan Preparando Se le metió El chuki Al vato Bien cagón Que salió Y ya están todos Si venden energía Me dicen Esa mamá Va a hacer alerta Aquí hay munición De energía Aquí hay una mira Corto alcance Ah no mames Nelson Y te hiciste Colaborados De la semana pasada Güey Que pedo Ojo Fueron los espíritus Chocarreros Oye charles Por las 15 estrellotas Dro Está diciendo Que mañana Me veré de nuevo Con la vuelta del salón Efectivamente mi Brandon Mañana Van a volver A caldear En el salón Señores Que mañana Vamos a volver A hacer clasecitas Esta vez Hablando De las notas De parche Todos los cambios Que se vienen Las recomendaciones Que les doy Para que vayan Informados A romper nalgas En En la nueva temporada Que Se ve que va a haber Muchas cosas Muy Bueno Que solamente Se te ocurren Si te fumas Un porro Si Pero montonón De cosas Van a cambiar Todo el meta Otra vez Si La Eva Va a salir Del hoyo oscuro La neta La neta Mira justamente Te había comentado Memo Lo del Bose Y si Los vatos Te mataron Al Bose Cabra Aún no No han ganado Aún 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 no lleva mucho Sandro Más como Tres días En contra Jajajaja Bros Confirmado Lo del Bosek Y lo del Rampag Alguien sabe Para que se va El crafteador Bros Me encanta El nuevo sistema Lo apunto Lo malo Que el lobby diamante Puede ser Máseripred Y lo malo Es que El lobby Pre Te mete Con oros A veces ¿En la Wigmas Si le pusieron Munición de sniper Siempre? No Uy El rompejetas ¿Van a poner Un láser? Ah Una mira láser Está llegando Un duplicador Pero no es la mira Sino Necesito Un modificador De cañón Sí Para disparar De cadera ¿No? Los pelotones La han palmado Dominado Y es personalizable Como la mira Ah No mames El 30 30 30 y otra arma 301 y otra arma Oye Son mon Muchas gracias por la información Mi Alejandro Mi Pablo Bros Entonces parece que El 30 30 y la 301 Se fueron para El crafteador Pero son un montonón De cambios A lo grande Sí Yo estoy contigo A este vato Una Dos Tres No hay que hacer nada Speedfire Se va ¿Qué? Esos cambios Sí están muy fumados ¿Eh? Perro Estoy recargando Vamos por ellos Ya que se ha gastado La ult Regresó la bolt Vuelve la mamalona Por fin Qué bonita Va a estar la nueva temporada Con que no se caigan Con que no se caigan los servidores Es lo que deseo Voy por acá Me quedan nada el vato Bueno Que falta Cripto Revienta El cripto Bueno bros Ocupan Aplicarle la letal ya Ocupan hacer algo Por cripto Es muy triste No sé cómo está Cripto Desde hace años Ahora se crean Cripto está muy bueno En los árboles Pero No lo van a Buffear No sé Qué le vayan a poner No dice nada Cerca del buff Que le van a hacer El arco Y De repente Y Explotan Las pinches flechas Andale Que exploten Jetas Como en el Gears Suena meme Pero estaría perro Estaría muy perro Eso Podríamos navegar Por aquí Yo veo que Si lo van a dejar Como estaba antes Derroto Y la rampa Pues bueno Esa madre Ya está rota No sé qué Le vayan a poner De por sí Una Termita Ilimitada Uy Si es así La rampa Se iba a dar miedo Por eso De que rompe Puertas A lo cabrón Tengo miedo Con las rampas Ay Ese es cierto Ese pedo Un arma De paquete Ilimitada Si estaría muy roto Que pudiera recoger Las flechas Del arco De paquete Nerfiaban a la mochila Pero no era buff La mochila dorada Que ahora puede reanimarte O por qué lo dices Pablo Puede que le da más Cance de disparo Como lo tenía antes Tal cual Cuando termina split 9 de agosto Mi Francisco Ojo Nice Dale Voy contigo Voy a agarrar ángulo Se tiraron Los estoy castigando Tengo un abajito Literal El cine está casi Reventado What? Ese vato Donde subió Pueden jugar Res creo Van a querer subir Por acá Para que tengan cuidado Otro equipo Les está dando Al otro equipo Mató a uno Solamente queda uno Cúrense wey Vamos con el lombo Están lejísimos Buenísima Creo que acá Fuera A curar El escudo dorado De carga Ya no va a existir Lo que pasó Con el escudo dorado Es que literalmente Lo van a Combinar con la mochila dorada Según lo que me comentó Ahorita Dempry Que checó Las notas de parche Ahorita Vuelvemos a confirmar Todo eso Muchísima información Muchísimos cambios Para el meta No te marca El El bambú Sigue jodiendo Su vida Ahí por atrás Uy Aguas Ese es full team Vente para acá Dempry Te están pushando Ocupamos a ayudar A nada Buena Hay que empujarlos Hay que empujarlos ¿Quién falta? Buenísima Pumbo ¿Quién de estos vatos? Uy Tienen Lutazo Lo que estoy viviendo Es que hay zonas Demasiadas abiertas Son malos Puntos de holy Van a cambiar Sí o sí A ver ¿Dónde estás viendo eso Jasmine? ¿Dónde estás viendo eso? Pásame la info Para verlo Y analizar Ese pedo Uy No quiero que sea Otro Storm Point En Skins Canyon Estaba emocionado Porque Uy Están dando 2-1 Lo estoy curando Ya estoy bien Hay uno Hasta la derecha Piqueando Muerto 1 La Braison Está rota Feo Está reviviendo el otro Un rival ha caído aquí cerca Ok Tengo self Igual le puedo salir de ahí ¿Ustedes tienen self? ¿Alguno de ustedes? No, no, no Un enemigo está reanimando aquí Recibido Llegaré en un momento Que se vayan por él Para el top 2 ¿Cuál es tu Sense? Utilizo el lineal Mi Brailler Ahorita te Pongo La Sense Papito Igual ahí en el Instagram Tengo la Sense Por si la quiere checar No solamente las tengo Las explico Para que quede El millonazo Esa Sense Para que quede Pero pegando Como papá borracho Habrá nuevo mapa Kings Canyon Lo van a restaurar Cargando los escudos Atención El anillo Ya me vio ese vato Estoy muertísimo Enemigo en el punto de mirar ¿Fueron por mí? ¿Y eran dúo? Estos vatos Los otros lo escucharon Y no fueron por aquí Que gonorreas Tienen las notas de parcha Demprim Que me las pases Pa' ver el chismecito A ver Vamos a empezar Con el trailer Bueno es La configuración de gráfico Las tengo full Full bajo Hola Diana ¿Cómo estás? Las tengo Full 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 bajo Mi Joselito Literalmente Todo bajo Va Voy a estar Pausando frame Por frame Primero lo primero Kings Canyon Vuelve Y lo hace a lo grande Y lo hace a lo grande Donde estaba Donde estaba Villa Calavera Eso tenía la duda Y ya Confirmamos lo que Veníamos sospechando Si va a haber Villa Calavera de regreso Y vean Y vean Tenemos al Caustic Al Caustic Darius Vean Vean las habilidades De este personaje Que son cuatro Cuatro leyendas en una Tiene asalto Tiene reconocimiento Tiene la capacidad De ser una leyenda De movilidad También Por como vuela Bueno no mal Hace falta Escupir fuego Corre bien curioso Me gustó la animación De como corre Va a estar muy bueno Va a estar Muy 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 bueno Me causaba Mucha integración Lo de Mucha curiosidad Lo de la Villa Calavera Porque Bueno Villa Calavera Ustedes saben Que ahí se forjaron Muchos hombres Ustedes saben Que Villa Calavera Es Patrimonio De la humanidad ¿Cómo dices? ¿Ya desayunaste? Ya me chingos ¿Ya desayunaste papito? Pasen Su Instagram de Tepro Mira Lo voy a poner ahí bro A mi también A mi también me pasa esto A mi también me pasa esto Contesto con All Glory Yo Max y Jaguar Ya no están en All Glory Soy el único que sigue en AGG Mi Patricio Es lo que ha pasado Mi Patricio Tengo buen loot Puedo pelear Bros Para tener cuidado Si son dos Uy miren Aquí hay una Eva ¿Ya está bufeado o qué? Dicen que la Eva Va a estar muy rota Otra vez Si Vuelve el double tap Para la Eva Y esa madre pegada Como papá borracho Ya quiero que bufee la Eva El vato de la carga Se está ahí arriba Esquinado ¿Tiene escudos? Que me pase Pero oiga ¿Por qué o qué? En su tiempo Se dirá Mi Pato De momento Yo creo que yo Max Y el Jaguar Tienen que ser Los que digan Del por qué ¿Cómo hacer eso? De la Giz En la Vault Buenísimo Increíblemente rico Así al chile Voy para acá al lado Abajo de ti Hay un Horizon Con un blanco Alas fuera Estoy recargando Mis escudos Estuvio a tope Se dropea Echan el paro Con la Horizon Hasta atrás de ti Está rota Ah, nada La Horizon aquí Buena, buena Buena Juega la 6 Buenísima Ya nos tenemos Que los danos Spoiler Es lo que estoy pensando A ver Son las 12 32 de La tarde Tengo que subir Un chingo De puntos Tengo que Asegurar El pret Ahorita A las 5 Tengo Torneo De los TCM Y termino Ya poquito Tarde Si no es Hoy en la noche Yo creo que va a ser Mañana Mediodía Mañana Mediodía Que tenemos Este Stream Especial Comentándoles Acerca De todas Las notas De parche Analizando Cositas De trailer A detalle Y viendo Un poquito Más De todo Lo que se Viene De la nueva Temporada Mañana Les voy a Explicar Acerca Del meta Les voy A decir Que armas Creo Y apuesto A que van A estar Muy perras Para usar Y que Combos De leyendas Van a jalar Para Kingscane El nuevo Personaje No De hecho No tengo Nada De mira Si Tienen escuditos Me dice Que no Tengo Una pelita Rellenada La nueva Leyenda Parece Que puede Puede Ser Meta Dentro De Dentro De La gama De personajes Pero Hay que ver Que tan Reconocimiento Que tan Asalto Porque es Un híbrido Esa leyenda Es un híbrido De varias Leyendas Tiene Movilidad Tiene Reconocimiento Tiene Asalto Les digo Pero solamente Le hace falta Que escupa Fuego Y es una leyenda Que lo tiene todo Porque vuela Pegaso Sniper Daño Bueno La nueva leyenda Se ve que está Muy cabrona Muy rota Pero si Pero siguen jugando Todos los tres Juntos Son él Está por verse Mi pato Sigo En la incertidumbre Ya veremos Qué pasa Si seguimos jugando Juntos O qué show Qué rollo Daniel Un saludo a mi esposa Que anda bien cruda Pero te anda viendo Conmigo Eso es todo Patrona de Jesús Qué grande eres Patrona de Jesús Lo bonito De vivir la vida Un saludote Mi Jesús A ti Y a tu patrona Que andan por ahí Pues echando la cruda Como debe de Qué pedo de ir Pero vamos a desarmos Andan en Guadalajara Ah Ferro Qué andas haciendo acá Cabro Qué andas haciendo acá Viejo Cachondes Vamos a Chapo Ángel Saludos desde Anduras Saludos hasta Anduras Mi David Si no está mal la semana Nerfean Y no los hará nadie Sí la verdad A ver Que parece broma Pero es anécdota Eduardo Lo que dices No es una broma El hecho de que Salga buena la leyenda Y a la semana La vayan a nerfear Esa anécdota Ahí está el sí Ojo Siendo humilde el memo Dejando Me encantaría oír eso Para los que revivan aquí ¿Por qué me arrastras el morado? Porque estoy distraído Pero obviamente Porque estoy pensando más En la nueva leyenda Que en el morado Que me tope enfrente Porque fue humilde Se lo dejé a memo ¿Qué tal la inflación En Guadalajara? ¿La inflación De quebros De tulas ¿O qué? Nada por lo normal We Jodido Como en todas Perras Parte Chupa la comando Va Justo en 385 El cubija Ya me las peladas manos Padrino A dos manos Y a dos dedos Como debe De perro Está ahí abajo Están conmigo Está casi rota la VAL Eh, cae un equipo Aguas Marto No quiero morir Por el otro equipo No tengo el termo Me voy a morir Me quedo aquí En el segundo piso Todo el pelotón Todo el pelotón enemigo Ha roto Retiramiento Empieza la vuelta Atrás de anillo Aquí estoy Vienen full sending Voy para acá La securada aquí Va Tengo uno conmigo Estoy recargando mis escudos Voltea las aceleras Atrás de ti Tengo uno conmigo Está solo ese vato Me llegaban los dos Solamente le cansé De ser cincuenta La break Te van full sending Los dos La break De no sé En qué momento Yo con la valquiria Acá me dardo Me cuesta la sense Es normal Es que esto Es de pura paciencia De pura práctica Y de que Te vayas acostumbrando Es muy diferente Jugar lineal A jugar con clásica Si no estás acostumbrado A jugar lineal Va a ser un cambio Muy Muy De paciencia Tienes que tener paciencia A la vida Para esta sense Pero cuando le agarras La onda Besotes en el Yoyoplo Le das a todos Saludos Y brotando Cocino de chalaquiles Ah que rico Saca Uno chalaquiles Bueno hace como Tres años y medio Conocí a un chico Y pues me gustó Desde ese entonces De hace tres años Solo éramos ligue Desde entonces Pues como él de la capital Obviamente nos veíamos mucho Pero jugamos Por Xbox Y nos hablábamos Igual A la madre Mami Ya bloquealo Ese cabrón Ya me aventé Todo lo que pusiste Ya bloquealo Ya bloquealo Ese vato lo único Que quiere es estar Chingando a su madre No hay más que decir Diana Ya bloquealo Y aleja Literalmente Ese tipo de personas Lo único Para lo que son buenas Es para hacer daño Por tu vida Es lo único Que yo te aconsejaría Ahorita mismo Que lo bloquees Y que continúes Con tu vida Ese tipo de personas No vale la pena Si quieres reconsiderarlas Ey Tepro Como soy Imperial No me invitas A los tacos No hombre Te invité primero A Tica El Imperial De que hablas Pato Ya te había invitado A Tiri Buenas mi Marco Como estas Dross Si o no Es meta A mi lo confirma Ya esta De una Diana ¿Por qué no habla La doggy del Demprime? Porque anda muy Muy hot Ya la copié La sens video Que hiciste Juega en Xbox Y sin controlar Pero de repente Venga un láser perro En cuanto la controles Jesús Vas a pegar Todavía más perro Y en Xbox Uy hermano Esa sens jala Rico eh Se puso triste el chat No hermanos Aquí la tristeza Nos la comemos Con patatas Vamos a ser felices Todos Sin importar Que esté pasando Vamos a ser felices Porque se viene La nueva temporada Y se viene A lo grande No pasa nada Vamos a echarle Pero unas viciadas A la nueva temporada Sobrecito Hoy andaba rankeando Papa llega plata ¿Cuál es tu objetivo Mi Rodrigo? Ahora te puedo Alcanzar el bronce 4 Voy por todo Vamos con todo Si me vale éxito Carajo Que ese pinche bronce Los que son bronce Ya comen piedras Eso es todo A seguirle dando Laura Zat Ya quisieron poner Laura Zat Mi Freya No pero A ver lo que está pasando Por ahí Que puso Diana Más que Laura Zat Es una hora De De emputamiento Gente mierda Siempre va a haber En todos lados Banda Simplemente Es cuestión De que identifiquen Rápido Quien es ese tipo De gente Y ya está Los bloquee Los aparten De su vida Las cosas Pueden ser sencillas Como eso Antes de que Estas personas Pues realmente Tengan un efecto Negativo En sus vidas Que soy propinier De Apex Pero También he pasado Procesos Extraños En lo que llevo De vida Que me han hecho Aprender Acerca de que Gente mierda Siempre va a haber En todos lados Simplemente No darles el gusto De que a uno Pues lo Lo involucren En su manera Tan ojete de ser Así que nada Bros Cuídense mucho De esa gente Les mando Les mando Las mejores De las ideas Para que se den cuenta De cuando la gente Es así Cuando termina Este split El 9 de agosto El 9 de agosto Termina la split Con la nueva temporada Llega lo Que andábamos Platicando Bro Hola hermano Chulo Es cierto Que aquí te chulean Si me voy a mi Sam Aquí te chuleamos Decimos que bonitas patas Hijo de la ño Que pedo Sam Como andas bro Todo bien o que Soy principiante Mi objetivo Es derrocar tu trono Ojo Es estado Que ese es el pinche Objetivo bro Que sean tan perros Que vengan Nos encontremos En el lobby Y me pisen Ese tiene que ser Su objetivo Tal cual Lo más bien Es que te dejes Que la gente Pueden vivir en tu vida Pero la verdad Es que te digan Que te enfermes Y que te digan Que te vas a morir Bueno Eso si es otro Otro asunto Imagínate que te dijeran eso A ver Si a mi me Si Jalo Yo la neta Si supiera Que me voy a morir Pronto bro Si que tuviera No se Una enfermedad Y me dijeran Te quedan Dos meses de vida Y yo me pondría A hacer puros desastres Destrozaría Mi vida Pero va a divertirme Y para que al final No me muera Y minga tu madre Ahora se crean bro Pero si Me la pasaría muy bien Siento que A cualquier cosa Se le puede sacar Lo bueno Lo malo Me voy a morir Lo bueno Voy a vivir Cabroncísimo De aquí a que me mudo No hay pedo No hay pedo Hay peda Contigo Tú eres Mi informante We Si Dos mil Eso se le ve en el trailer We Eso se ve en el trailer Los niveles Que puedes empezar A subir Eso en abajo Tenemos un enemigo allí Me dispara Me están disparando Recargando mis escudos Le voy a avanzar Fulta A nada Rota ese huele también Otro enemigo derribado A donde va Desgraciado Por allí hay un rival A donde va el compa Si no hay pedo Pues le sacas la peda Exacto Mi Rodrigo Si no hay pedo Sacamos la peda ¿Cuál es el pedo? El pedo va a ser uno Bro Todo el mundo está viendo La información En todos lados Y en todos lados Sale diferente En uno dicen Que la crabe Va a estar de suelo We Que pedo En uno dice Que Que Es Vení Y mi vela Nos invito El mazapan Con treinta estrellas Gracias Vení Y mi vela Saludos A las desplegadas ¿Tú no tienes las notas De parche? Ojo Mi veli Muchas gracias Por las treinta estrellotas Bro Muchas gracias Mi veli Oye hermano ¿Por qué te acordaste De mi? Pasa el chisme Muchas gracias Por las treinta estrellotas Mi veli En el twitters Ahorita la voy a checar Ya tenemos notas De parche Resumen Una puta locura Lo que va a pasar La temporada Que al final Puro coto No era zonés Con el señor de lado Ah Dos mil máximo No iba a tus compas No se escuchan mis compas Wey Ah cabrón Déjale su pana La Krabber baja al suelo Y se ve la mozambique Un momento Curándome Estaría bueno Que la pinche Krabber Bajara A ver Deme un segundo La Krabber bebé Bebecito Como el de El robo del lifeline Me dirá Tres metros más Como mi culado Se tomó las pastillas Quedan la mitad De los pelotones Amigos Ay si es cierto Hablando de lifeline Parece que le van a olvidar Otra temporada más ¿Eda? Eso de ser main lifeline Está muy Efe bro Bro si ustedes son main lifeline Reconsideren su vida Creo que no le van a hacer nada A la lifeline otra vez La manguera va a medir tres metros ¿Crees que integren a Rhapsody? No lo creo tan factible Que integren las leyendas de mobile Al Apex main ¿Por qué? Bueno Porque son contenido bueno Y nunca sacan nada bueno aquí Así de fácil Todo lo bueno siempre lo sacan en mobile Ahí está Fade Ahí está Rhapsody Rhapsody Es el único counter Que hay de reconocimiento Para quien no sepa En el mobile Hay una leyenda Que se llama Rhapsody Lo que hace literalmente Es counter De las leyendas de reconocimiento Actualmente Si tú juegas en El Apex original No hay ninguna leyenda Que te countería El reconocimiento Siempre te van a dar El scan Entonces ese es el tema De que Pues Bueno también Fade Es una Ya los vi Si se se rompió Que ahora es el G7 Ya está confirmado Flood El G7 regresa Junto con la wall Magistre Top 1 Aguas Me estoy curando Me pego Me pego Me pego todo a través del humo Ah es que tenía el meme Si Bueno Pensé que era el meme F en el chat Vamos a seguir Ay ya los vi tarde Rateando allá arriba Si Estaban rateando Estaban rateando Full los panas La gente anda bien ratita Para tener cuidado La gente anda rateando Sabrosote Para tener cuidado Miren bros Me acordé El nadaremos Nadaremos Mi team Protegiendo y corriendo de zona El nadaremos Nunca va a pasar de moda Pinche estrategia Está bien buena Para aguantar Vamos a Ah pues muchas gracias Por acordarte de mi Bros Para acordarte de mi Mi buen Benja Se agradece un chingo Papito ahí Que tengan sus pensamientos Pues Ven a su mouse Call de Apex No encuentro el twitter ese Bros Ojo eh Ojo a esta información School Town Está de vuelta En Apex Legends Para ahora se llamará Reliquia Ah cabrón Todo el mapa También se ha vuelto A iluminar Y tiene un nuevo Cuadro de cielo Lo que hace Que todo sea más Vibrante Eso se Me da mucha nostalgia Bros Los colores vibrantes Los colores vivos Como estos Me dan mucha nostalgia Porque así conocimos Apex Legends Es como volver También hay muchos Otros cambios en Apex Legends Vean esta mamada Bros Eh no es una broma No es una broma Que la Wakeman Tiene munición De sniper Y la Speed F*** Ligera No sé Quien se haya fumado Ese porro En En Respawn Pero Está muy potente Lo que se fumó Ese vato El calor de la llama Nos reclama El bate de batalla No no me veo Porque se chingó En la intremisión Pate de batalla Dije Dije Bate de batalla Se llama Camper Legends Bate de batalla Tear Camper Legends No es pedo Tiene full win A partir de ahorita Se ve bien bonita En el mobile Por lo mismo Nadie abrió Yo esperando Que me abrieran La puerta Wey Y me quedé esperando Es que me fui de ahí Porque pensé que iba a caer Algunos de ustedes Balas desplegadas Este p*** de enfrein Aquí hay un nuevo escuro Nivel 2 Primera ¿Cómo nos jodríamos Alcanear esta Wey que cagado Que la Speedfire Vaya a tener munición Ligera Que pedo Va a ser muy raro Le cambié la munición Y ojo Que estoy viendo Que el Skull Town No se va a llamar Skull Town Se va a llamar Reliquia Wey A perros Va a ser como la copia ¿No? Del Skull Town Si wey Va a ser el hermanito De Skull Town Reliquia Se va a llamar Se fumó Se fumó De la que dejó temblando A Muhammad Ali Che vato Que pedo Y la nueva temporada Va a estar muy buena Y con ese sistema Wey Donde pierdes Hasta la virginidad Por cada partida Bueno Pierdes muchísimos puntos En diamantito A ver que tal se pone Es muy bien Uy ¿Crees que Watson Vuelva al meta? Estaría bueno Si Ya vi pura Watson Porque nadie quiere Que lo fuese A las desplegadas Watson Caustic Watson Caustic La nueva leyenda Que puede volar Que puede sacar Reconocimiento Que puede escupir fuego Hambre wey Que se tira pedos Explosivos También vuela Si wey Vuela como Pinche Cuervito Si es un salto Vuelo wey Lo que se avienta Están peleando Acá en Skyhook La nueva temporada Se viene con todo Póngale con don Banda Están peleando en Skyhook Ajá Es como un impulso Con jetpack Pero más rápido Eso si Si te deja vendido Si lo haces mal Es lo bueno Que no está tan roto Lo que Lo que está roto Es que La nueva leyenda Va a ser de asalto De reconocimiento De movimiento Todo en uno A las fuera Hay una FF Nosotros somos un blanco ¿Alte rota? Fox 3 Disparando misiles ¿Dónde se fue el vato? 14 FF La persona es antiguo Es una reliquia El güey que huele a Colum Tapar el nuevo Skull Town Voy a ser yo Voy a ser yo Yasmín Lo escucho por aquí el vato De hecho está abajo tuyo Lo que va a rematar Lo que va a ser contigo Y ahora ¿Y cuál es el nerf a Valk? Oye si es cierto Se me está validando ese pedo ¿Y la val que le hicieron? Si es cierto Eduardo Que bueno que lo recuerdas Ah el muchachoto Como lo mueve esa muchachota Dan ganas de volver a Guadalajara ¿No? De repente No estaba acordando Una extraña Cozo A las desplegadas ¡Ay Dios mío! Ya no sirve para nada Ni para darte los buenos días ¿O qué? No se fue el güey No se fue el güey No güey Eh güey ta perro No esculta No mames Nuevamente la Se cumple la profecía La nueva temporada La mejor temporada Que he visto En buen rato La cantidad de contenido Que van a meter Ahora si es de nueva temporada Ahora si no se guardaron nada Para las sorpresas Literalmente se fueron Como gordos en tobogán Me da mucho gusto Bros porque Pues por fin estoy Tengo conmigo la braille ¡Uy no! Es otro equipo Reventa uno Se ha hecho el facing Me sacaron un pedo Ay güey A nada Buena Un momento Curándome Se dropea Llega otro equipo Llega otro equipo Cargando mis escudos Cargando los escudos Cargando los escudos Cargando los escudos Conmigo el Fuse El Fuse nada Tiro el T Tiro el T El Fuse nada También arriba Uy muerto güey He hecho el mierdísima Los voy a ultiar güey No se fueron No se fueron Se fueron A ver si aquí lo tiramos Y ahorita vamos Y ruido Igual aquí Y ruido al lado güey Hola Vico Entonces no viene Cambio la range No A ver que Para alcanzarlos Es bien Si Calados ¿Por dónde se fueron? ¿Por acá? Por allá Y nada La rebote Igual el pico Después puede ver si no me explican Todo lo antes Para que se viene La cosa de locos Ojo A ver Jackas Muchas gracias por la info Dejalo fijo Déjalo fijo Ahorita vamos a checarlo Para la bestia Pobre datos Venían bien motivados Venían ya Venían como tigres Los vatos Que dijeron La tir party está buena Bueno Está buenísima Ni cante mi historia Porque nada Si son pelón Porque se me va a salir bien Bugeada esa Oye si es cierto Se me olvida Se me olvida Se me olvida bro La vista La vista Se me sesga Con tanta felicidad El contenido Vamos por ellos Yo sabes Que siento Que va a pasar Es que los servidores Se van a caer Ojalá la boca Se me haga chicharrón Señores Pero Siento que Va Levantando el velo Ahí está el Gibi Están disparando Tengo dos conmigo Se están recargando Rota la Bray También rota la Bal La Balg y la Bray Están rotísimas Rotísimas El Gibi Ahí la Bal También la saca Unos pasmarotes No No Fuck Ah cuánto le pegaste Estoy vigilando Aquí Uy Siento que no Fue 40 El Gibi Ah no Me desinstalé Al A la barilla La piqué Con la piqué No alcanzo a matar Yo no puedo avanzar Ahí por la ulti Por el momento Tengo que ir a curar No me No La ulti Si jodió Esa es mía Esa es mía Porque iban a matar A la Por hoy En 1v3 Muy bien Más tiempo para ver Qué pedo con la Con la nueva Vean eso Vean eso Vean eso Vean eso Vean eso A ver Vamos a poner en cámara Normalita Primera Pero es que si se mueve rápido Lo bueno es de que Creo que el rango Es el máximo Esa es de altura Sea como sea Se ve Que está Les digo 3 4 Leyendas En 1 En su francotirador Creo que baja 20 Había visto Pero ahí ve que Están matando a todo mundo Y el francotirador Se ve bueno O sea Si te debes sacar De una juro Si no tienes arma Ojo 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 Que estoy viendo Cambios también En cuestiones De lo que comentaban De que el mapa Se había medio open Esta zona Creo que ya estaba Antes No La de la cascadita Obviamente Aquí está Reliquia Que es Nuevo Osculta Bueno Esta es la parte De Del centro Del mapa Parece que no va a tener Muchos cambios Pero se ve diferente Por el color El color Hace que parezca Que es un nuevo mapa Definitivamente El bate El bate El bate El bate El bate Güey Está bien curiosa La skin De ese caos La skin Del Cid La skin Del Del mesobas Vean 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 Recién salió De la Netzo A Anz La Bregui está Porra Level Cap Sin Bregui Niveles Incrementados De 1500 A 2000 Niveles Va a ver Vean Como Vuelas Como un Jump Doble Salto ¿Cuántas Balas Tendrá Se Pinchas Nacer Bros Como La mueve Como La mueve Que bonito Y eso Que es Un Vistazo He Ha Entenido Que se Viene No es De Dios Nueva Arma No es Nueva Arma Es El Bueno Si es Nueva Arma Pero es Exclusiva De la Nueva Leyenda Va a Ser La Ultimate De la Nueva Leyenda Cortando Ciclos El Caustic El Skin Evolutiva Del Triple Taco No me Di Cuenta De Lo Del Triple Take Si Es Skin Evolutiva Del Triple Take Bueno No se Que Pensar Al Respecto Que El Triple Take Es Un Arma Que Es Buena Pero No Tan Buena Sabes Le Enerfearon La Chompa Caustic Le Enerfearon Rompiendo Ciclos Cortando Ciclos Te Digo Que Es El Caustic Ese We Del Oscar Mucha Mierda Metafórica Bro Si te Metes En la Página Oficial Dappes Puedes Ver Los Cambios Ahí Están Puestos Muchas Gracias Mi Felipe Déjate Fijo Papi Mil Gracias Vamos Atrás Si Dale La Zona Hot La Zona Hot Hola Mi Jaime Echa Ojo El Nerve Valk Ok Ya Está La Página Eh Que Me Dan Ganas De 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 Parche Bro Pero Perros Puntos Tengo Que Subir Ya Saben Que Tendrán Más Van Tener Su Videito De Opinión Van A Tener Su Video De Recomendaciones Video De Todo Es Parte De Su Lore Bueno Te Acuerdas Así Que Tiene Cáncer El Caus Sino Que Escribe Cartas En Estado Depresivo Ya Que Se Arrepiente De Ser Mala Onda Me Voy a Ligerito Panos Para Pipapum Acabo Si Se Parece Al Oscar Cuando Lo Nexaron Al Oscar De Hoy O sea La Última Nueva Si Son Como O sea La Última De La Nueva Es Como Si Lleva A Craver La Ultimate De La Nueva Leyenda En Si No Va a Pegar Como Un Craver Pero Van A Tener Cosas Diferentes Uy Y Bien Jodido Que Sacan Dos Sniper Ni Mochilos Ni Sniper No Tiene Que Hasta Cargas Estoy Estoy Fabricando Por Un rifle De Cargas Ese Crafter Quiere Orillarte Obligarte Dempry A que lleves El rifle De Copitas No No Paso Que Mente Cap Tiro Solos Y Parejas Con Random Si De Hecho Es Muy Común Ese Bug Es Muy Castrante También Al Te Crea Está Chido Al Menos Que Te Pase Eso A Las Tres De La Mañana Estando Solo Que Pasa Mi Search Como Decide El Tornayete Pero Muchos Que Paso Newcastle Pues Más Se Incluyeron Pero Los Que Si Es Que Usaron Muchísimo Así Ayer Me Sentí Muy Bien Con El Meta El Nuevo Meta A mi Me Me Pinche Nada Leyenda Está Bien Rota La Culera Ah Pero Te Ve Que Va a Estar Divertido Utilizarla Por Lo Mismo Si Quieres Volar Pues Vuelas Si Quieres Andar De Castroso Desde Lejos Puedes Andar Desde Lejos Ahí Piqueando Raza Si Quieres Pushar Full Le Metes Un Snipear Es Que La Nueva Habilidad De La Leyenda Con El Sniper Si le Las Demás Le Habilidad Para Empujar Y Todo El Pedo Es Un Desmadre Bonito Que Va a Ver Ahí Que Levan A La Valkyrie Estamos A Punto De Saberlo Eh A La Derecha Júrate 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 Reposicionando La Verga Júrate 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 No sé por qué vuelo la morra Bonitima Bonitima, bonitima Acaban de revivir, ¿no? Ay, refleca eso Si no están cerca, vamos por los de condom, ¿no? Ahorita quedan de revivir Pero no baja tanto, no baja tanto Nomás baja 20, creo 20, 40, lo mucho de bajar Lo que es importante es que le inflijas más daño Si le clavas esa madre que dispara, literal A las desplegadas A la izquierda no me marca nada ni a la derecha Lo de que ya no marca a los enemigos Está por verse mi Edgar Ahorita lo vamos a checar justamente Creo que fueron ellos, no los que se fueron Está bien frío, banda Voy a empezar a disparar como crazy para soltarme Escucho disparos en Skycooks Una asomadita de chilo que ¡Qué rollo, mi Fer! Ya, me chingé un sanduichito, bro Sanduichito con agüita ¿Tú qué desayunaste, bro? Ya me está dando hambrita, eh Ya viene siendo ahora el pollito Casi que casi No se ve nadie por aquí No, no, no me marca nadie No se dice Está marquita Veo a un pasmarote allí Recibido Me están disparando Por ahí en el mamalón Me disparan Abriendo fuego Estoy recargando mis escudos No tengo botiquines ¿Tienen botiquines o no? Botiquines, tengo jeringuitas Te lo tiré Me disparan Están avanzando Recargando mis escudos Acaban de el tirar Voy para atrás Alas desplegadas Necesito un poco de rejuvenecimiento Sí Igual ya Esa ulti está baitadísimo Muerto, 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 muerto Cancelar el res Ahí está arriba, güey Una verga, güey Qué pego con la loba Van tu vitu, güey Vamos con la loba, eh Me pegó todo con la alternativa A mí también Estoy viendo, estoy viendo Uy, rompiste a todos Con que canceles un poquito el res Te vamos a ayudar en corto En seis segundos Uy Te dan full sending Sí Uy, dejé one eso, güey Sí, lo vi, sí, lo vi Bueno Me he hecho bat Cargando mis escudos Me disparan Cargando los escudos Ahí también Recargan Lo que recuperate Lo va a romper Ahorita que tengas lift, suben Sí, vamos a ir por la Valkyrie La Valkyrie que está full arriba Una, dos, tres Se tira, se va por acá Tiene blanco Se hizo refresh blanco Sigue ahí, eh Se vendió solita Falta nomás la loba Que me pegó Paz con el pernito No me marca ¿Otro team? Sí, ya dejó otro ¿Quién confió otro? Este dato no tenía botiquines ¿Tienen ustedes que me pasen uno? No tengo tampoco El minuto no hay Uy, ya están cerca ¿Ambando a la altura a rarte o sí? Sí En el edificio los tres están Casi roto Podríamos escanear esta zona Se deben pusharle los commies, eh Alas desplegadas Creo que están aquí, tal ¿Cuánto paraste el Tidempre? No, no me marca No, en 20 segundos 30 segundos Se fueron por... Hay otro equipo en Zoom Va, para tener cuidado Sí Vámonos de aquí Examinemos este cuadrante de aquí Vámonos full izquierda Me gustaría craftear en... Uy, pero lo veo difícil en fragmento Güey, queda muchísima gente en esta partida ¿Ya vieron? Esta madre es Global Series ya Sí Nada más que... Van para llegar en ulti, eh Que no tengo nada de curas ya Voy a... Que rollo mi Carlos Que rollo mi Santiago Mi Mui ¿Cómo andan, bro? Provechito, mi Fernando Ahí nos dejas un taco de... Una torta de enchilada Provecho, bro ¿Ustedes tienen metales para craftear? Sí 105 Te pongo el hedge de una Y voy a agarrar yo Dale 105 de Chile ¿Creen que haya matado a la Valkiria? Eh, bros Felipe ¿Sigues por aquí? O alguien que me pueda pasar el link De las notas de parche, bros Para abrirlas en corto ahorita Alguien que me pueda apoyar con el link De las notas de parche Para no tener que andarlo buscando En foros de inglés No sé, nunca me aparecen las notas de parche Cuando las busco en inglés a mí Porque en español tardan un montón No, 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 no en ponerlas Tenemos que traducirlas Llevo la poderosa No sé si se alcanza a ponerme en botiquín A las desplegadas Me muero Me muero Ay, sangro ¿Qué mea? Hazme el amor de bro, hazme el amor Tengo la de la página oficial Ojo, muchas gracias Déjate fijo Si alcanzas creo Lula verga Tienes vendas tu memo No, es que No sé, no Creo que es de un momento Pero no me lo puse De nada Esperad Sí, que me está jodiendo No hace cala Aún tienes cuerda para rato Tú y él tú lo haces a los mejores Muchas gracias Son y Santiago Que, que Esos son los tuyos Esos tipos de comentarios Los mejores Muchas gracias Son y Santiago Se están dando Va, vamos a saludarlos Cuenta atrás de 60 Y el anillo está cerca En Zetsmetz Están los buff y los nerf Neta Esa página como que me suena Ahorita me meto En stream A ver qué pasa A la izquierda Hay una cúpula Hay que hacerles el ritmo Por acá Los de arriba Los de arriba Están bien Entotados Bien empotrados En los de abajo ¿Qué? 30 segundos Hasta que se cierre el anillo Revivieron a la Eva La van a revivir Confirmadísimo Que a la Eva La van a revivir Para la orizón A las fuera Dale Una Dos Dale 60 60 60 A las fuera A las fuera Más Onde Flesh Ay caramba Los dos Alas desplegadas Tengo la derecha Está solo Se va a bajar Atra vez viene el otro En la casa no hay nadie En la primera No, en la segunda Casi rompo a la Valkiria Ya sé, güey Quedan 14 equipos, cabrón A los Pro League Hay que aguantarlos de atrás Y en cuanto veamos que no viene nadie, los puxamos Esas detrás, hay que jugar como si fuera torneo Tengo una a una No hay nadie atrás de Empree Vamos a sacarle las pilitas a estos güeyes Hay que matar rápido a estos güeyes Casi rompo a uno ¿Tienes ulti memo? Echen ultis aquí, hay que matarlos Casi one clip al Gibi ¿Los mataron a uno? ¿Los mataron a uno? Muertos Vamos con la tir Dejé una PK aquí Con morado Tenemos muy buena zona para aguantar No, güeyes Estaban bien jodidos estos Si le das ganas Te doy unos 300 estrellas ¡Ojo el Gabriel! Va, va, va Va para ti, mi Gabriel ¿Qué pedo no está Esme? La Esme ¡A ver, Ende! Hace rato estaba Pero se fue la espumilla De chingado Los podemos dar Mira por ahí Va Recibido Casi Wean cruce a la barca ¡Disparando! Ve 76 a la Valkyria Ten doble long range Para tener cuidado ¿El de la izquierda? Sí Alas desplegadas Seguí piqueando Y no tiene curas No tiene ahí Vamos aquí El tamaño de sus huevos Alas fuera ¿Tiene alta flash? Aquí de verdad No tiene curas Bajo nos quieren pushar Esos del CIR Están aquí ¿Tan a la izquierda? Ah, sí Ya están cerca Muy bien Ya estamos dentro Sí, como que avanzaron Yo te doy 150 ciganas ¡Ojo el CIR! ¡Oh, ya, ya! ¡Nos llegaron! ¡Eh! Están como así No, valió verga, güey No No se escuchó nada, güey No Valió un pito, bro La comida No se escuchó nada Ese, güey No se escuchó nada, cabrón ¿Quiénes eran esos? Ni idea, güey Pero se me fue el pollito ahí ¡Nooo! No mames, siento un puntos, güey Yo era final de partida Y perdí un chingo de 10 teams, güey Sí, güey Top 13 Confirmo, no mames, no se escuchó nada Un día más en el Apex Legends Ya ni nos vamos Ya ni nos quejamos, bros A ver, bros Voy a poner Las notas de parche Primero que nada Déjame pongo acá En grandote Bro, ¿es otra oportunidad o qué? Sí ¿Otra oportunidad mi Santi? ¿Mi Franciscone? ¿Qué, bro? Dejen poner acá No vale esa Porque no se escuchó, güey Qué mierda de juego Para, pa, 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 pa Ahí está Y vamos a poner El chatcito Para ver lo que Yasmín nos mandó Muchas gracias por las 50 estrellotas Mi Sebas El premio de consolación Perro Qué grande, bro Muchas gracias por ese Pollito medio, bro Ese pollito término medio La nueva temporada Empieza el 9 de agosto Mi Gio 9 de agosto Va a estar bueno Va a estar buena Esa nueva temporada Se vienen cosas Incredibles Ójale, Gabriel Manda 100 de premio No, hombre, bro Muchas gracias Ahorita se van a ir A la pinche buencita, bros Pa' ustedes ¿Cómo no? Muchas gracias, bro Por ese pinche polazo Eh, bros Aquí están las notas De parche ya Vamos a ver cuánto Bueno, bueno Solamente A ver, a ver, a ver Un paréntesis muy grande Esta es Actualización Del mapa Aquí no viene nada De leyendas ¿Qué pedo, mi Dani? Dímelo Eh, llegas al momento exacto De que debes de llegar, bro Vamos a comentar Acerca de los cambios Así de manera rápida Entre partidas Vean el primer cambio Muchas gracias Las de Ah, quito a la Freya También el pollito Muchas gracias Por las 10 estrellotas Mi Freya Pa' la salsita Del Gabriel Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien, mi Rivera ¿Tú cómo andas, bro? Muchas gracias Mi Gabriel Por esas pinches 100 estrellotas, bro Se viene la wincita Para ti Se viene la wincita Para Para la banda Mientras tanto Ojo con esto Estas son las notas Pero del mapa Los puntos de interés Modificados Primero que nada Reliquia Cambiaron la parte Del mapa Vean Aquí se ve el cambio Donde estaba El El cráneo Del dinosaurio Que no había nada Que te caías Bueno Ahora es Reliquia O Para Los que son Hombres Antaños Es el nuevo Skull Town Señores Este es el nuevo Skull Town Vean nomás Se ve muy bueno, eh La verdad Muy bien Estrellita pa' respawn Que emoción Bro Skull Town Está de vuelta Y está de vuelta Lo grande Vean nomás esto Se rifaron Otro cambio que hay Es Jabola Jabola Eh Bueno Actualizaron la jaula También Landera La actualizaron Y esta parte De orilla del mapa Tres Tres zonas Confirmadas Que de momento Eh Han modificado Y la cuarta Que metieron A ver Que es que Que Kings Canyon Tampoco va a ser mapa Tan Eh Así que digas Wow Es super nuevo Lo único que sí Es que va a parecer Como nuevo Porque cambiaron También los colores Del mapa Ahora se ve mucho más Vivido El El Kings Canyon Te recuerda Cuando empezaste a jugar En la temporada De la preseason Y también está El tema de Que abrieron Nuevas rotaciones Ahora vas a poder Rotar nuevo Donnie Se va a hacer La La 40 bomb Ahí bro La 40 bomb Hombre bros Momento perfecto Para sacar Insignia Si no las tienen Todo Perro Mundo Va a querer ir a Skulltown Que bonito Más color El caño Si se ve La verdad Me gustan más Los colores Así Vividos Que esté medio Apagadón Siento que no No es lo mejor Para este juego También me gustan más Los colores oscuros Pero en Apex Justamente en Apex Si me gustan más Los colores Vídeos Porque reconoce Mucho mejor Las cosas Estuve revisando Otras páginas Que van a ser Los cambios Ven que quitaron El self Si el self Lo quitaron El self Lo van a quitar Y lo Que va a pasar Es que la mochila dorada Va a tener Ahora también La función del self La mochila dorada Está rota Tisisisísima Uy Y no sé si la quitan En competitivo A la mochila dorada Eh Ey Que si no me quitan La mochila dorada Para torneos Va a ser una Una lloradera Por los pro players A lo grande Igual la mochila dorada Está por confirmar No me hagan caso Al 100% ahorita ¿Quién ir a lootear O por los de Skyhook? Yo ya puedo ir Por los de Skyhook Estoy mamadísimo Vamos a poquito Alijera cupo Oye Te presentes Que van a bufear Sí La van a volver a revivir Y a lo grande Tan solo con decirte Que el doble tap Va a volver ¿Cómo estás aparte Guapo? Con ganas de subir 10.000 puntos Mi Santiago ¿Y tú cómo estás papito? Aparte de viejo sabroso ¿Todo bien o qué? Dedica una win Mando 300 Va Esta va a ser Voy a poner Full track En esta Bueno Bueno espero yo No me marca nadie A caminación Espero yo ¿Se va a caer un team acá? Creo que sí ¿Ve dos? No yo vi dos Nadie se pelearon Alas desplegadas ¿Una por dos? Alas por tacos Derrigo muertes Corto alcance ¿Te veo ahí Hoy a las nueve ¿O qué perro? Los derrigo muertes Que no falten En la dieta De cualquier acotlense Es la noche perfecta ¿Qué armas se van de paquete? La rampa Y el arco Eh Sam Pues tú ya no me quieres Ya no te veo interesado De mí Sam ¿Dónde andan los vatos? Creo que se fuese atrás ¿Pero se ubica a Zocotlán ¿O qué en Alejandro? Porque güey Si sabes de rico muerte Eres un hombre de cultura ¿No? ¿No me marca? Oh sí A la derecha Tiene morado Oh solo le pegué 30 Está solo ese octane creo A nada Buena 96 a la Horizon Azul Está 10 de vida 10 de vida ¿Ya se juro? Creo que está echando una bat Sí, se echando una bat No, me jalo Guarda He aumentado el escudo a un enemigo Pararé un momento a curar Y estos vatos tenían el loot del año Lanzando pactos de supervivencia Llega un pacto de supervivencia Un consejo No intentéis interceptar algo a MAG-1 Qué rico luchito Qué rico luchito Los escudos están recargando Recargando escudos ¿Te vas a ir a Tik Tok o qué? Nos vamos a Tik Tok Te vas a tocar Se mira el hubo a bombón 8 horas Así si jala El hubo a bombón 8 horas El de empresa Voy a comprar un jacuzzi Uy, como en Guadalajara El que te aventaste Está en el jacuzzi Sin nada ¿Te acuerdas? Sí Pero eso es de nosotros ¿Qué dijiste? Fiesta, fiesta No se puede hablar porque se les antoja No, es que Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo No, no se puede hablar Vete a streaming Hablín fans Dempray Un tanguita rozada Güey, Dios mío Las que te llevas a Monterrey Que tenía como que forma Así de gibbie Ay, güey Estaba bien perra Dempray La narizona Sí, güey Con la que nos motivabas Que decías Muchachos Si hoy ganan Miren lo que Se van a llevar La cima Que pues valió Tula ¿No? Pero al final Se lo estoy mirando Porque De consolación Al final se lo ganaron Qué raro Sí, güey No, son cosas que pasan Vaya, vaya Takubaya Hombre, bros Puras experiencias Chistosonas Con el Dempray Salud, mi Jorge A huevo, mi Oscar En TikTok En el tuk-tuk He visto Que los streams allá Son buenos O sea, se ponen Con mucha gente Sí, suben Súper rápido De verdad Otra vez Me metí a TikTok Y vi una coreana Que estaba Pero como ASMR, güey Y tenía como Tres mil personas, güey Escuchando ahí como Les hablaba Zedzi al oído Según eso No, güey Está bueno Está bueno ese pedo Nos vamos a ti Todos, bros A hacer ASMR Voy a ser El El Te seductor, bros A la ASMR Hola Bienvenidos A todos Estamos Aquí En un nuevo video De ASMR Hipnotizando Su Conciencia Esos videos de ASMR Se hacen bien curiosotes, bro Que la ASMR Está chido, ¿no? Pero a veces Se pone muy bizarro, bros No sé Ahí de ASMR De ASMR Vamos a hacer el siguiente Si tiene una de puntos Se la siente el nuevo, güey Ya se puso diverso el stream Como DVD, bro Como DVD Ah, sí está bien curiosote, bro Se la ASMR Nomás que se les digo A veces se pone muy bizarro Como de güey Qué pedo Te cuento que la rompe Sarayu Jamie en TikTok Yo sí creo Ahí sí le compro ropita El Dempre, güey Le pongo ropita a Sarayu Jamie Y a mí no, Dempre Yo también quiero, güey Sí, hace unas tanguitas Cuando vaya a comprarle ropita a Sarayu Jamie Mejor de ti Sí, mejor a mí Mejor a mí, Dempre Ahí nos vamos, miches, miches Examinemos este cuadrante de aquí Ay, qué nargadón En esta partida estabas tranqui En la anterior sí estaba bien Sí, en la anterior estaba Bien Bien Global Series Alas fuera Papi, pero pasó la universidad Muchas felicidades Mi ángel No mames Habemos universidad Habemos de genere Bro Pues Realmente Me da mucho gusto por ti, papito No mames, güey Puro conocimiento del trácar, eh Los del tu chat, güey ¿Quién es ese, güey? Alas desplegadas ¿Qué leyenda es esa, güey? Que tiene 75 años y su esposo murió en un accidente A la perga Que está necesitando colágeno ¿Ojo? ¿A quién te sobra de ese, Dempre? Que tiene un par de Mercedes que le puede prestar y todo ¿Unos Mercedes que le sobran o qué? Que le sobran, güey Que el que quiera y el del año A la madre, güey Están como esas aplicaciones donde consigues sugar, güey La otra vez vi un documental de eso, güey Mames, güey, la raza está bien curiosa ahorita ya No sé, güey, está bien raro ese pedo Bueno, bien por ellos, ¿no? Yo conseguí sugar, güey ¿Tú ya tienes sugar? Hola Sí, yo tengo sugar daddy No, mames Sugar daddy Los dos Los dos para que Para andar bien tranqui Bien, ya estamos dentro del siguiente anillo Tiene acá Los vatos de set Las rankets, raras, pero todo tranqui, mi Chris Llegas a buen ratón Ah, prefiero mil veces la x2 que por la x3 en la 300 sonorita Para andar más tranqui Con el tema del push Cuando andas cerca y tienes la x3 No rinde No rinde esa x3 de cerca, la neta Se está asomando Le pegué 23 morados Güey, tiene azul y esos otros se ven matables Pero hay que ir para ir cerca, ¿no? Sí, no sé si hay muy cerca Uy, casi me guancropeé uno ¿Le puedes cancelar el res? Digo, el heal Perfecto Ya estamos dentro del siguiente anillo Uy, la hay mucha gente cerca Sí, la voy a aguantar Esto ya acabaron acá y nos querían agarrar la espalda Ah, bueno, voy a aguantar Así no se puede, chavos Estoy agresivo, güey Uy, casi hay guancropeado a la orison Están guancropea 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 Sí, están guancropea Exacto, güey Guancropea Están guan eso, güey ¿Eh? Vamos viendo si sale ahorita, güey ¿No estás jugando con hacker? Ahí no, en la escalera Sí Ahorita los hackers están volviendo a la vida El nuevo sistema de puntos, Gus Va a ser el mismo No lo van a cambiar Según yo De momento no creo que lo cambien Igual ahorita lo vamos a checar Nosotros vamos a hacer parche, bros Voy a hacer ese stream especial Esa clasecita de la escueliña Especial para comentarles Cómo va a estar todo el pedo Porque es muchísima, muchísima Información Muchísimos cambios Va a ser una locura, bros Va a ser una locura Esa clasecita de la escueliña ¿Y el video se va a curar? No, gonorrea Recargando mis escudos Ah, sí se cura Viajarios, eso no es gonorrea Examenimos el recuadrante de aquí Uy, ya no están, güey Los de VIA ya no, los de VIA ya no están ¿No? Las desplegadas No Uy, casi lo reviento Este güey está mal Sí Vamos a ir por aquí A nada Están pegando de lejos ¿Qué? Me mató, no sé Al Bloodhound, güey Me pegaron mucho daño de lejos, güey Mucho, mucho, mucho daño de lejos Literalmente Me borraron más de la mitad De los que estaban Piqueando hasta el otro edificio, loco A los vatos andaban jariosos, güey Del otro edificio Ah, no Parse No se quiso morir el cir Pero ¿Se estaba cubriendo con el chill de su compita? O O literalmente no te había mancado, no, Rick? No, cuando me fui por derecha Se fue a la izquierda Y se cubrió atrás del otro Después fui por la izquierda Y se cubrió atrás del chill Yo también le quiso dar Y Y Bolívarga por el lado Sí Se ubica El choque este que está Arriba de Bunker Parece que solamente va a tener una entrada A la madre Aquí se va a poder ratear bien feo A ver, bros Chequen esto El El que Ok Es un pasadizo Sí Por ahí Sí, el que está Lo del pit Literalmente, güey Nomás va a tener una entrada Lo que se ve Entonces, ¿cómo vas a pasar por ahí? No, soy dentro Es que antes podías salir derecha e izquierda Creo que ahora solamente vas a salir izquierda Ah, ya, ya, ya O sea, ya no vas a poder entrar por abajo, ¿no? Ajá Ni por arriba Solo puedo reizquierda Donde está la casita de la montaña, ¿no? Sí La casita de la montaña Y, o sea, va a ser un pasadizo Literal Bros Aquí Literalmente aquí Se va a hacer un desvergue Ojo con lo que mandó la jazz Se va a hacer un desvergue En esta parte del mapa Para que tengan cuidado, ¿eh? Esta parte del mapa va a estar bien rateable Hasta parece que lo pusieron a propósito Para ratear El mercado Oh, el mercado agregaron una nueva rotación Esa está buena Y agarran el mapa Yo creo que eso ayuda a reír Mucha mierda Y aquí también agregaron una rotación Ok Esta está rara No sé por qué lo hicieron Eh... Creo que... Ajá Mercado Y el otro sí está muy bueno No Y... Trae esto al Skyfoot ¿Les abro? Abro, abro Dale Me vieron un golonrea, güey No, me mataron con la... Valkyria El vato está aquí Son dos en mi caja ¿El de aquí? Veo a un pasmarote Después yo era limpio que me bloqueé el chat Te portaste mal, güey ¿Qué le voy a andar diciendo si te portaste mal, Felipe? Sí, yo, güey Ah, pinches mis cilindios Sí, me voy por allá Te van full, full sending, güey, esos vatos Vato a la bal Tengo febros en el empring Y en el memo Ya estoy a media, madre Creo que te avanza uno por el medio Eh, sí, sí, sí Ahí no bajo Sí, sí, sí 42 42 Están rapeando el banner literal, güey Sí Sí Si, lo que... Están subiendo ya... 45 Ya está entrando uno Sí Se vieron los campeones 42 Ah No Me dieron con esos misiles y valió tu lado Va, let's go A partir de aquí full win, muchachos Dos wincitas y se arma Va la farmeadera Le está sangrando la nariz a que ven, Prisín No, no, no Oye, es el puesto de los hacks Me da presión y me dolió Sí, sí Pero es el del monitor, ya 120, güey Quitan un chingo Pero... No, de hecho quitan 125 No 120 No sé por qué Que dice que 120 Me perdonan 5 puntitos Bueno, ni tan mal, bros Ni tan mal Dejenme por agüita, bros No tardo nada Ya vengo No, no, no Pueden quedarse con el suelo El cielo es tío La victoria está garantizada Pero podemos hacerla espectacular La seguridad es lo primero, me encantos Y lo segundo, bueno, el caos absoluto Aquí tenéis a vuestro campeón Ya sabes qué aspecto tengo Ven a buscarme Soy líder de salto Vosotros invitáis a la primera Bueno, let's go, let's go Hora de tryhardearla Ruedas fuera y en posición Aterritemos aquí Me encanta esta parte Viene un team, dos teams creo No, 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 no Que viene uno con los cuatro Lo tengo de reloj Dale Va a carácter Examinemos este cuadrante de aquí Caigo Cubríos las espadas Ha aterrizado un enemigo a mi lado Vamos, ya nos traes arriba, what? Debajo Hay un enemigo Unos pasmarones Están mi cuadrado Casi roto a ese güey Tenemos un problemilla Aniun y Ami nos han derribado Genial, podemos Aguanta de ahí, güey Casi mató al cir A las desplegadas Voy a aguantarla poquito Sí, dale Agarré dos armas y ni uno me las contó a mí Estaba aquí antes que ellos Yo agarré uno y tampoco me las contó Yo creo que traen buen ping, ¿no? Esos güeyes Pues no sé, pero Quedé mucho antes que ellos Pues van a quedar rapeándose Muy hard Pero es que bajé y había un azul Y tampoco me lo agarró No sé Literal, la Valkyria nos ganó las dos armas, güey A los dos, güey Cogió la 99 y cogió la Eva Las dos, güey Nos agarró uno Nos ganó las dos, güey El vato va a detener Un ping de los dioses, güey Alas fuera Tenían cira, así que no sé Sí, lo veo un poco complicado Alas desplegadas Un poco demasiado complicado Puedes agarrarlo Si irte volando hacia arriba No tiene horizon No, no lo quieren Tengo la bandera Mantened siempre la formación Alas fuera Es que me algo Fuck Están justamente en tu cajita, güey Alas desplegadas Le he roto el escudo a ese enemigo Yo creo que No sé si te puedes ir De pronto te intentas subir otra vez la Valkyria Sí La Valkyria es la única que puede subir, güey Si ponen ulti Yo me bajo y pongo ulti rápido también ¿Ya tienes ulti o qué? En 7 En 7 Uh, casi la matan Yo creo que te puedes ir ahorita Hacia acá, ¿no? Vamos aquí Sí A las fuera Vamos, nunca que asustan Ay, si ese team hubiera llegado antes Para poderse recoger Ya estoy dentro del anillo A las desplegadas Como el genus ganó las dos armas, güey Tú no eres BB6 Tú no eres BB6 Tú no eres BB6 Tú eres BB2 No, yo que ya suqué Ya iba mucho Bueno, o sea Yo fui de una pola 99 y me la ganó también Va, no hay peor El ping está cabrón, güey Voy a revivir aquí, mi memo Atención, lanzando pack de supervivencia De pro, haciendo cosas de pros en partidas de pro Andamos echando ganas, mi CEO Ocupamos subir dos mil puntos ahorita Tengo tres horas para subir dos mil puntos ¿Estás terminando montar ahí? Sí, viene el ulti, viene el ulti Ven, voy a poner ulti yo He vuelto, encantó Alerta 5 Valkyrie en posición lista para ignición Adelante ignición ¿A dónde, culeros? Oh, sé que tienen globo Sí Bueno, que llegamos más lejos Vámonos ¿Solo dos mil? Pues qué pasó Jaja A las cinco tenemos torneo, güey Con los TCM, con los de furia Tenemos que echarle ganas a ese pinche torneazo Va a estar muy hard ¿Qué pasó? He procedido con estas rangs bien cochinas, güey Hay mucha gente rateando y... Hoy no ha sido tanto el día, pero no hay pedo Ahorita se pone bueno ¿Cómo anda esto, mi Andrés? A las fuera ¿Qué es mejor? 30-30-30 para alargar 30-30 por mucho, mi Lucas El triple take es muy lento a comparación del 30-30 Porque con el triple take necesitas que te cargue el arma full Porque si no sale bien dispersado el disparo y no hace mucho Y el 30-30 También ocupas que te cargue Pero... Es un proceso más rápido y más aparte metes más daño El 30-30 está muy bueno para meter daño Ahorita sale A las desplegadas A huevo, güey, tú le sabes Tú le sabes, perrote Ay, 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 ¿por qué me ganó las armas? Esta es win en dúo Me subo el pin A 100 A las fuera Estos vatos con su 10 de pin Bien tranqui Ocupo munición pesada, se ven por ahí No Pa, 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 pa Tenemos que ir por ahí para no Ya tenemos que ir para y para no Ocupo Agut, voilà Mil gracias Mil gracias Hemos jugado con el Spectre Al Spectre lo anexaron, bro ¿No sabías? Aquí en azul Hello Están peleando acá Igual ahorita se puede armar una tripartita ahí en Lancelot ¿Quién se ha hecho colaborador? Ronda 2 ¡El Javier! Muchas gracias mi Javier Por ese colaborador que te acabas de rifar ¿Te lo regalaron o te hiciste por tu propia cuenta mi Javier? Andas por aquí Javier Échame el dato Échame el dato mi Javi ¿Quién es tus compañeros? El Dempre y el Memo El Memo era todo en consola Y se cambió a PC y Dempre Pues el Dempre es el Dempre y Siño de toda la vida Dempre y Siño de una cemento Dejaban de pelearse ¿Quién es? ¿Nos vamos a fabricar? Porque está medio Jetta y un Recolector Pero Ocupo baterías ¿Tú cómo vas descuidos? ¿Vas bien? Desde que te sigo Yo soy configuración lineal Me da mucho mejor En los mano a mano Y se compre mucho más La zona con la Flatman Te voy a poner como caso de éxito A mi Lucas Échame Muchas gracias por avisarme Pero que sí te ha servido Es una manera muy buena de Saber Y seguir recomendando La configuración De saber Que puedo seguir recomendando La configuración Que sí sirve A nivel general Y es que si Brola lineal Te ayuda a controlar Mucho Es el recoil de armas Como la Flatline Como la Havoc De manera Muy sencilla Muy 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 sencilla ¿Por qué no estaba Un aspecto Estoy bromeando El aspecto Se retirase mucho No sé por qué Simplemente Desapareció Igual y si lo anexaron No sé qué pasó Con Spectre De repente Desapareció De la faz de la tierra Qué rico Mibico ¿Qué tal te cayeron? Tú no eres Bebe 6 ¿Quieres sortir Parian? Sí Aló Jala el ruleo Quedan 45 Por suerte El radar indica Que el anillo Está cerca Nosotros nos hacen cagar Es el claim Perro A las desplegadas Esos se los van a hacer Cagar Lo más seguro Apretando el gatillo Ya acabaron ¿Veis? 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 Hay que aguantar Tienen los tres vivos Es este Del claim No, no es este ¿No? Son los pendejos Son los pendejos Ok Me disparan Es una pequeña singularidad Entre colegas He roto el escudo De un enemigo Recargando De un enemigo Buena Granada Le he Recargando De un escudo Atención Me disparan Verga Ahora eso me agarro Todo el techo Un enemigo Esto es 2 y 1 Güey Escaneemos esta zona No, es Horizon No sabía que estaba ahí Güey Como Literal no había pichado Menos 100 Qué buen madrazo Qué rollo Mi Guillermo Me aplicaba la Mataburros La Spitfire Está bien Cochina ¿Creen que le disminuyen El daño Con el cambio A balas ligeras? Yo digo que sí Igual de hacer La mataburros Y la mataperros Estás aquí Demprisillo Durante cimento Ya acabamos Ah, qué rica Estirada Oye, configuración Por la mano en consola Ya me la diste Me la perdí La tengo en Instagram Todo el tiempo Ay, qué rico Me estoy Estirando como perro La tengo en Instagram Mira Déjale Pongo acá Para Enseñarte Hoy voy a romper Algo más Que la barrera Del sonido De pro Guión bajo GG Es la mágica El estupido Curiosamente Ahí está el video Con la voz de Para que vayan A guacharlos Haciendo un aguachado La Eva Va a estar Roticísima No es que sea Uno mejor que otro Es lo que tú Te adaptes Rodríguez Lo que tú Te adaptes Para jugar Ya sacó Un mano Teclado Los dos Tienen sus Ventajas Y desventajas Hola Mi Mario Qué pedo Powa Calala A mucha gente Le está sirviendo Mucho Que me dicen Es porque es lineal La lineal A mucha gente Que la descubre Le va bien Hay foto de patas No Igual que bueno Porque van Diez mil equipos Te escuchas Exi en el video Es la voz De las tres De la mañana Va un equipo Para allá Un poquito antes Para tener warring Si no quedamos abajo Y le subimos Al que caiga arriba Va Voy a caer acá Para las almitas Ya tengo con que No Den prín Caemos con gente De la gente Están arriba de ustedes Todavía Sí, ahí en arriba Tiene azul Puedan subirle Al de arriba Si tiene Normal Lo marqué Se ha quitado Sí, sí, tengo Para mí Me disparan Tienen que Subirle ya Ya lo va a subir Vamos Vamos Tiene azul Buena, buena, buena Se ha quitado Se ha quitado Se ha quitado Se ha quitado No, no se ve que me subieron Eso que estabas viendo No Es que estuvieron por el otro lado Yo por estado No tenía ángulo Para ver No, estuvieron aquí por el río Bajo No fue la derecha No fue la derecha No fue la derecha Remataste, ¿verdad? Sí 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 Estoy puchando aquí los dos Están puchando aquí los dos No, me lo hice mierda, güey Pero el otro vato llegó Ah, no vieses que te subieron Ah, al pasar No, al pasar No, al pasar con la Q Me one clipió con un alternator Nos estaba esperando Para que subiéramos Sí Sí, el vato cayó desde el principio Sí, sí Sí, yo lo vi Lo intenté marcar Se me fue para atrás Cuando dijo que íbamos a subir Pasé rápido la Q Y me one clipió Creo que el chapa Sí Te subió con grapo, ¿no, Memo? Sí O te subieron por el río No, me subieron los dos con el... No sabía Si no me tiró Ni pedo, mío Es que... El bluzón subió con la misma Q Ahorita salen... No me pedo Sé que seguramente lo opinaste Pero, güey ¿Qué opinas de una leyenda Y crees que ocupe un lugar competitivo? La leyenda es buenísima Bueno, son cuatro leyendas en Olo ¿Crees que ocupe un lugar en competitivo? Está por ver Está por ver Ocupar un lugar en competitivo Porque parece ser más una leyenda Para rankear Para jugar Eh... A divertirte Que para competir No tiene habilidades en conjunto Que haya visto Más que lo del Sniper Todo lo demás son habilidades Como que muy individualistas Y... Pues... Para que sea una leyenda meta en competitivo Ocupa... Solventar una necesidad en el equipo A los tres No solamente a uno Es probable que... No sea para el competitivo Pero... De principio sí Puede que algunos equipos La calen Algunos equipos No sé Que Clownine se la ponga para calarla O que TCM Que los Liquid Que los 100 Tips Que a ellos les gusta andar jugando con leyendas así Que no son muy piqueables Pues... Pues bueno Es probable que... Lo intenten Pero no creo que tenga futuro en el competidor La nueva leyenda Pero... En cuestiones como rankear Como... En públicas Puede que sea O sea... Se ve buena Divertida Multifuncional Para... Nivel individual ¿Sabes? No para equipo En equipo Nomás tiene ese pedo de... Rastrear enemigos Y lo del daño Pero pues hay leyendas que lo hacen mejor que... Que ella para eso Creo que el taxi es el mejor con Horizon Para mi taxi es el mejor jugador de movimiento Con cualquier leyenda Hagamos un buen aterrizaje Agarraos los... El taxi esta muy loquito Como se mueve Un equipo de lava Ok... Podemos ir por los de lava Ok... Podemos ir por los de lava Ayuda desplegada Si... Uno solo en lava A ver... Aquí hay un evo escudo Cinco buen seguidas Cinco nomas Se vienen ocho mínimo Ocho buen seguidas Yo solo necesito... Cuatro mil quinientos puntos Digo... Seis mil quinientos puntos Una tarde ¿Qué es eso? El radar indica que falta alguien en el anillo Oh no... Oh... Primera sangre ¿Quién habría imaginado que una competición a muerte pudiera ser tan sangrienta? vitro Ati hay una mejora de arma Cargador potenciado Lol parál W No sale esa madre La mejora de la W Mesita Necesitan Mejor que failed En mi opinión, sí, güey Es que lo que ha hecho... ¿No has visto clips con lo que hace el taxi, güey? Con la Horizon Literalmente se pasea de una manera... Hay un clip en un jump pad Que de hecho está como por aquí Donde el vato está paseándose super hard Con tapstrap y con movimiento Y es que Fade es mucho zipline Todavía Stormen A veces se me hace mejor movimiento que el Fade Porque Fade se me hace un jugador mucho de zipline Zipline, zipline, zipline Pero lo que es Stormen y Fade Y el taxi, perdón Juegan mucho con el entorno Que con estructuras... Me acuerdo que el taxi se subía a los globos estos Y bueno, hacía pura mamada, güey, la neta Pero se veía muy curioso, güey, muy cargado Yo ya puedo pelear, güey ¿Ustedes cómo van? Bien, no, se ocupó 1.99 Aquí hay un kit Fenix Ay, yo mío Ay, yo mío, Poguita Va, dale la cara Fensas, ¿qué tal te va, güey? Con gusto les doy Igual ya ando ready por el roleo Necesito flechas Busco mira para un arma de medio alcance Yo igual, güey Let's go No me marca nadie en la casa Alas desplegadas Ya se pelaron No hay crafter aquí ahorita Alas fuera Justo pala, güey, mi reúna o sale Mucho pala, güey, sí, está padre Aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 2 ¿Puedo craftear a landslide? Alas fuera Puede ser, puede ser ¿Qué rollo me frencilló? ¿Cómo andas, perrote? Bueno, podemos leer ahí Sí, vamos a checarlo Llega a landslide un pack de supervivencia Llega a un pack de supervivencia Pero Nada, está sin lootear todo Ayuda desplegada Quien sabe dónde andan los equipos ahorita Aquí hay una mirada Corto alcance También ocupo ligero Yo ampliado si ven Vamos a hacer una carcita No hay mochila, mochila ¿Y un paquete de sacar? Vamos por él Vamos, muevo la cara ¿Cómo lo mueves a muchila? Muchachota Otra batería Moriendo por el paquetazo Me voy a levantar mejor en la bat Pas, pas, pas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Su daté hermosa Aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel 3 Nueva parca Voy a ver ¿Quién nos mandó Diosito? Podríamos nave ¿Deje eso en voz alta? Olvidadlo Uy, la poderosa Traigo bolt Dejo una carcita ahí Aquí hay un subfusil car Muy bien Exacto Aquí hay munición pesada Me lo voy a llevar Llevo rifle de carga ¿Rifle de carga es car? ¿Te vas a llevar? Sí Combo 3 Arzate Bien, cochinote Esto no es mejor mochila Aquí hay munición de escopeta Mochila 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 Turururururu Lombo está más roto que el rifle de carga No, no lo sabe No lo sabe ¿Cómo está el más rato el lombo que el rifle de carga? Aquí hay un cargador ligero ampliado Me quedo esto Alas desplegadas Pinche de empresario Es un arma que pegas todo Pega si o si No, si tienes Parkinson no jala Es mentira Literalmente Con lo que es el rifle de carga Me he hecho como 3, 4K en Ranked Alas desplegadas Y más como se ahorita la temporada Está muy roto Voy practicando la Sí, literal Y con el craft nunca se te caen las balas Alas fuera ¡Se viene la ball! Alas desplegadas Serán caída Está rotísimo Se vería bien curioso Sí, se vería como un pitillo ahí cayéndose Sí, sí Sí, sí, así mismo Un rayo Pistillo disfuncional Examinemos este cuadrante de aquí Tienen dos 51 Tienen dos Hay una valkiria por ahí abajo de ustedes Y hay un equipo en el puente también Viéndolos ¿Estás viendo la ball? Ya subió Uy, está bien presionada Aquí hay un depósito de suministros abierto Ah, no, es el mismo equipo Le disparó a ella What? No, disparó No Va por medio Cargando los escudos Sí Voy a acercar un poquito más Dale Está lejísimo Ya me está viendo la valk Recargando escudos Están puñando full, Memo Está alentro Está alentro Está alentro Este va solamente uno Verga, está muy Bien parada la valkiria Ten cuidado Está alentro No, alentro Buena, buena Cuérdate, cuérdate, cuérdate Los escudos se están recargando Un segundo Estoy disparando No me abrió la puerta Bueno, no da uno, eh Le pegué como un 70 Tractarla ¿Solamente es uno? Sí, sí Ok Cargando los escudos ¿Les remataron o no? Les remataron o no Dime qué hacen Está re bien ¿Dónde? Ahí mismo No vaya El enemigo está aquí Voy a hacer el cambio Queda la loba Comete esta electroestrella Electroestrella lanzada Ahí viene el aval Cerra el escudo Pon el escudo, Memo Tenía botiquín puesto Estaba más lejos el otro vato Pensé que le habían rematado al otro que tenía en corto Le remataron a uno Remataron al cierre Pero es el que estaba hasta atrás, ¿no? Tenía la loba ahí en cerca Para Para desearlo Los dos estaban ahí Los dos estaban ahí No, 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 no No, no, no No, no La bal Pegaba rico Pegaba rico el vato No vuelvo a abrir un paquete, bros ¿Qué es esto? 50 y luego leí por la espalda a la valquiría Ahí Como 130 ¿Me compro la reliquia de rampa o qué, bros? La puerta Alcancé a pegarle 70 Pero yo estaba muy tocado ¿También lo bajaron de lejos Al vato de ese? Al que tienes en la puerta No, tú mataste al Ciri Y nos quedó la Nos quedó la loba Ah, ya Pa-para-pa-pa-pa-pa ¿Sabes? Las personas siempre miran a su alrededor Pero nunca arriba Peor para ellas Peor para ellas Ocupa Marralawincita, señores Dejen pedir mi comida Que me doy un montón de hambre Más que no encuentro a Misel Va a tocar pelear desde la PC Pues así Hace días, Oscar Pero seguimos aquí En el ranguito Acuérdate que esa agüita Es el primero en perder Que se que chupa la Oscar Ponte de verga Que se vienen 3000 puntos Hola David ¿Cómo andas, bro? ¿La Vuelta a piso? Sí 100% También la G7 100% confirmé Estoy sin el caño Allá voy Para-pa-pa-pa-pa-pam Ahí sin una mirilla buena Me dicen Wey, tengo Un chingo De emoción De escopeta Si me necesitáis Voy a volar allí A por botín A las desplegadas Abatí un pot de carga Relajaos Ya estamos dentro Del siguiente anillo Me voy a hacer una cara Aprovechando Que ahorita lo tenemos Duerman a pacodidas El pacodidas De tus mejores chistes Esto que Voy a hacerme la carcita De chill Unas balitas La batería Y vamos Dejo un chingo De cosas Sabrositas ahí Se anda pegando Se anda pegando Un guambi con la lava Al dentro Se anda pegando Un guambi con la laviña Los de ahí Ya subieron los puentes Ya tengo para darles Sí De uno Tengo cosas que fabricar Encantos Ya salen estos dos Y voy Uy ya están acá A las desplegadas Está rateándonos Muy bien Nos escucharon Están agachados Nos están rateando Están agachados Tienes ultimo Para llegarles Full sending Sí Mátalos en corto Que se arme Están agachados Están agachados Están atrás de esta piedra Echa una clima Unos pasmarotes Me están disparando Tengo la ulti en 4 Se quedó Literalmente 50 de vida Destruy su ulti Buena Ok Rotisimo Muerto Rotisimo Muertos Muertos Hola Confirmada eliminación Del pelotón al complejo Parece que no es tu primera vez La verga La verga La verga Atención Anillo en movimiento Bien Todo el pelotón Está en el anillo Me mama lo que pega A la cabeza Ahorita que ese complica Subió Literalmente Un segundo Y estaba Noqueadón Está muy bueno El daño De la flatline En la cabeza Por eso no me agitaría Pero si la 301 Sube a A las fuera Apa Que te he dicho La flatline Se me hace mucho mejor Para disparar Desde cadera Que la 301 La 301 Bueno También es como Que sea mala Pero no sé La flatline Tiene algo que disfruto Esto también es una mamá Disparando de cadera Muchas gracias Mi jefer Por las 25 estrellotas Bro ¿Cómo andamos? Muchas gracias Por esas 25 estrellotas Bro Porque el spirit Ya no sé Mejor como pasó Y el revenant Obtiene blue Porque esos son Secretos De iluminari Y porque odio El revenant Te imaginas Que el revenant Si fuera meta Serían tiempos oscuros Luna cimento No hay nadie acá Veo un bot de carga Rillena Pero el paquete Aquí hay un cerrojo Aquí hay una mejora de arma Está la bulky Eso tiene escrito Mi nombre A las desplegadas Me sirvió tu sesila Que me diste Venga Te digo bro Hermano Me da mucho gusto Que te haya jalado Como debe Y nada papito Gracias a ti Por el apoyo bro El contenido es para ustedes Para que Realmente Sea de provecho Que chingón Que se te haya servido Rillen De pro para adelante Full Una nueva parca Aquí hay un cargador Pesado ampliado Nivel 3 Una nueva parca Las etiquetas Son una maldición Y un objetivo No mames Pogua Si wey Pásamelo si puedes No Pogua Porfa Para ponerlo Igual mañana Va a ser un ensayo especial Comentando todo No En Olympus No puede ser Revena del meta Un momento Estoy cerca Olympus está horrible Para llevar a Revena Tu primera season En PC Se me hace muy buena Introducción A tu mundillo En PC La que viene Trata de llegar Mínimo diamante Literal Haciendo eso Ya tendrías Un muy Perro avance Encontré una llave De cámara La mitad De los pelotones Se ha caído Tengo 70 puntos Quieren algo ¿O qué? Baterías Traigo 70 puntos La baliza La baliza Ya está abierta Nice Hay un equipo Que viene de acá Avisado un enemigo Va Muchas gracias Poguita Ok Aquí hay una batería Para escudo Ok Quieres esperar Si Me gusta llamar Tadis Ok Un abajo Sigue en ese 120 Hay que pushar arriba Pushar por arriba No sé si el pio está ahí Acá están dos Dos acá Por aquí Granada lanzando El último Se queda abajo Enemigo en el punto de mirar Enemigo en el punto de mirar No El fijo El fijo Acá Me están disparando Que es una pequeña Circularidad De colecta Buena El fijo está rotísimo Buena No es el fijo No es el fijo No es el fijo Vamos para pir Eliminé a un pardillo Igual juego con control ¿Cuál me recomendarías? Reservo al alberín Eh... El dos No, perdón El uno Reservo al alberín Ultimate Yo tengo la versión de uno Me va súper bien ¿Otro equipo? ¿O es el mismo? A las desplegadas Estoy recargando mis escudos Se fue, ahora sí Está subiendo a vía Lo voy a ultiar Yo creo, ¿no? La ayuda nos lleva A nuevas contas Un malo Fuera de nuestra ¿Marcas de otro equipo? Ahí se va Voy a ultiar yo también Alerta 5 Valkyrie en espera Lista para ignición Ignición, adelante Que robia mi López Echando ranquetsita Antes de que todo cambie ¿Tú cómo andas? Paso el polvo No es el sí Un minuto, amigo He marcado otro equipo Para la derecha, eh Que tengan cuidado Bueno Hay otro equipo acá Allí hay un enemigo Los escudos se están recargando Quedan 45 Por suerte el radar Indica que el anillo Está cerca Nate Están aquí adentro No, no, no No, no, pero ya Salió uno por mí ¿Para la derecha? Me disparan El SIR le bajé 50, morada Abierto por la derecha Justo aquí Dale Ahí no hay Ahí viene Está en la caja del otro Me están disparando 136 Nice Me voy a abrir contigo 40 flash Te he dicho facing El anillo se aterrará en 10 Los otros Me... Está cerrado Está cerrado Está cerrado Hay uno de arriba Hay uno de arriba Hay uno de arriba Otro Otro Rota el de arriba Me están disparando Me están dando Buena Alcanzo a bajar por la espalda Por 10 Es solo un rasguño Aquí hay un Evo escudo Nivel 5 Buenísima No me marca nadie Alas desplegadas Vamos Necesito usar este kit Fenix Tiene tiempo Se fue para atrás De hecho es un dúo Alas fuera Tengo un acelerado Son puros voltines Alas desplegadas Oh, si es cierto What 8, 3, 0 ¿Por qué vas con un desfasado Del lado del video? Ah, cabrón Según yo no diría desfasado Todo bien Ahora Se me quité el problema Hace buen rato Pero si estoy muy desfasado ¿Qué, mi Sebas? Alas fuera Si, sonarán a la izquierda Va Estoy rejuveneciéndome Un momento Curándome Arrojando un electro Muchas gracias Mi pubuito Te lo voy a checar Buenísimo Buenísimo Valkyran low Ah, nada Nada Me cura y avanzo Cargando los escudos Recargando Le he reventado mis escudos Marta Impacto 1 Enemigo Recargando El enemigo La ha palmado Recargando mis escudos Yo te voy a los vendiendo Mi puerta Esperad Curadlo Recargando Era yo Te desfasó por tulón ¿Qué estás, mi Sebas? Tengo que recuperarme ¿Por qué toqué? Qué rollo, Mirichard Muy bien, papito ¿Tú cómo andas, Mirichard? Para oler Ahí sigue Abriendo fuego He partido el escudo De un enemigo Este pelotón Ha dejado el escenario Con gracia Quedan 45 Por suerte el radar Indica que el anillo Está cerca Están peleando Enfrente A las fuera Los escudos Están recargando Faltan 30 segundos Queda poco Para llegar al anillo Eh, no pongas mamadas Togué otra de esas Y te voy a silenciar, güey A la izquierda, nadie Preparaos, pelotón Aquí hay un enemigo A las desplegadas Están hasta la derecha Ese mierda Da a dos de ellos Genial, podemos aterrizar Ya estamos recargando escudos Llega un pack de supervivencia Buena No, no, no 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 Me acuerdo y avanzo contigo La, la valquiria de ellos Está súper letosa Ah, no Ah, es otro equipo Arrojando un electroestrín Tienes ulti, Memo No, no No, no, no No, no Rota la valquiria Bien feo Aguas Otro tiendo atrás Aguas Uy, atrás piense, güey Si, si, si Si, si Estamos disparando Cargando los escudos Alerta 5 Aquí Valkyrie lista para ignición Yo tuve que ultiar para ahí con ustedes Me van disparando Pongan sus asientos ¿Están aquí? ¿El otro qué? Están acá nomás No Recargando Me han derribado Vale, vale Creo que van por ti y depro Vale Te vieron caer Están los otros sacados A tu te reguantar tu obsidio Un segundo, curándome Alas fuera Se van a pelear acá A las desplegadas Yo creo que me puede ir hasta el medio Si, si te vas hasta el medio Ya chingamos Tengo un cabrón conmigo Estos me disparan Me están mandando Sniper He sufrido daños serios aquí Ah, este equipo subió, loco No ¿Tú no te habías peleado, Dempree? Ahorita que estabas ahí Si, si Es que cuando subí estaban los tres en el puente Justamente estaban ahí los panas A ver, vamos a ver lo del Powa, eh Vamos a hacer un repaso rápido de los cambios que va a haber Me rotan los jugadores Yo creo que con la cámara Bueno, esta sensibilidad es dos de los mejores jugadores Bueno, bueno No me saca ¿Se escucha mi juego? Hay dos triquis Eh, creo que un poquito Dos triquis que se escucha Para la temporada 14 Juntos de respirar granada Leyenda van Taje Releza cambios en King Scalmium Y matar el límite de nivel También se está agregando Miras Láser Como un lado de accesorios para CMG y pistolas Sin embargo, uno de los cambios más importantes No nos puede no superar en el explodir En cambio En munición que no se puede Tienen Wigman y Spitfire Así como una mejora en la EVA 8 Cualizamos con la Wigman El francotirador de bolsillo Oh, no más Yo soy un francotirador de bolsillo Según Respawn Respawn quiere decir que el papel francotirador de cada escuadrón Estaba más definido y como visión pesada La economía emocionada de cada equipo era demasiado fácil Ahora es posible que haya... Uy, sí, 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 es 100% Igualmente confirmaron que la Spitfire Es arma de munición ligera La EVA 8 mejor a full No mames La perforacranios Va a estar para el repetidor Va a estar para el 30-30 el perforacranios Esta sensibilidad dos de los mejores jugadores del mundo Me dijeron Va a estar bien roto, bros El rifle, el... Con esta sensibilidad Echete, pero cállate en el hocico El 30-30 está... Rotísimo para la nueva temporada Hagamos un buen aterritaje La Wigman con x3 Ey, sí es cierto, wey Ey, si la Wigman pasa a ser francotirador ¿Crees que se le pueda poner a x3, wey? Sí, estaría bueno, ¿no? Si no... Con esta sensibilidad dos de los mejores jugadores del mundo Me dijeron hack Es la mágica del mundo Es la mágica del mundo ¿Recuerdas? Oh, bien antiguo Quedó arriba Aquí hay dos ¿Qué? ¿Quién lagazo me dio? Tengo una abajo conmigo ¿Para la Wigman? Tengo una conmigo que estoy nido para acá Aquí hay una, aquí hay una... ¡Uy, no! Me mataron con el bose, wey Por el medio ¿Para todo? Acá tengo a la loba Ya se la Spitfire a la morra Me caí sin balas, wey Ahí se agarró un arma Buena Justamente iba a decir que me estaban rateando mucho Y el Dempre le rateó uno bien rico ¿Tienes uno ahí? Dempre está silenciado, wey Está cancel... No, es por desmutearme, wey Agarra mi banner Y trata de pelarte memo Ya son los tres, wey ¿Le puedo abrir la puerta a esta? Pero no tiene balas el memo Oh, sí, wey Yo no te remate en Dempre No, les valió madre esos weyes ¿A cuántos puntos sale el Predator? No, ya tengo el Predator en mi Brian Ando subiéndolo, bro ¡Saludos, mi Brandon! La Wigman con 4-8 Estaría bueno Me dio un headshot No había dos en el cuerpo Pinche perro El otro equipo no les avanzó, wey ¿O qué pedo? Ahí está A huevo Puedes recuperar y todo bien Si se arma, si se arma la machaca Pues ya quiero ponerle la 4-8 a mi Wigman, anda Jajaja Jajaja Ahora se puede Yo estoy en toda la puertica Jajaja Nooo ¿Cómo se puede? Se quedó a nada, wey Oh Me metí Solo con la mano en el teclado, wey Jajaja La otra la traías ahí en la tuba Que mi Dempre Y el tira va a sacar, wey Nomás por eso Me vas a comprar los skins de Bloodhound Que están ahorita Están buenos, eh Están horribles ¿Qué? ¿No te gustaron? Están normies, wey Pero es el... Los de la tienda, wey Los de Ninja Gaiden, no Los de la tienda, tienda, wey No del evento, sino de la tienda El morado y el rojo Si El morado y el rojo Están horribles, wey No mames, Dempre No te gustaron Están muy ricolor, no? Si, exacto A mi el moradito se me hizo curioso Listo para una aventura Ous Literal Ahí está la tienda Hiceo que la Weibon era buen sniper Es buen sniper, rey Buena le pongo a... Va a ser mejor que con Polax3 Ay, D-Prov, ni hablo con usas No, pero... Pues que me lo compre el Dempre Y quiere ser mi sugar, ¿o no? Al día no le gusta ninguna skin Le gusta mi skin, bro Unidos a mi experimento Eso es buen sitio Vamos Yo doy las órdenes Aterricemos allí Ya me dan 250 Nomás Yo doy las órdenes Aterricemos allí Bienvenido a mi disco Que pedo papito Fuck Sí Van aguas van dos tres contigo Uno cayó conmigo Hay uno en medio Está yendo full Casi rompo el morado de ella Los escudos están recargando Estoy voy a traer arco No tiene switch ahí No, me van a dudas de hacer todos cuando caí ese morro Pero ya salí, estoy bien Estoy muy, 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 muy Recargando escudos Aquí hay un kit fénix Sí, se fueron Se fueron para lava Sí Va, pues sé que lo tiramos full Aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel uno Me disparan Oh no Estoy usando un kit fénix Estoy usando un kit fénix Sí O treinta, treinta Esperad Curándome Disculpadme Estoy usando un kit fénix No Y así acaba el reino del campeón ¡Wow! ¡Primera sangre! Ha sido como desmayarse con oler el alimento Aquí hay munición ligera. Aquí hay una electroestrella. Es pesado. Me siento como pesado el juego. No sé por qué. ¿Ande? Venga, mochila brada. Ya estoy para ir por esos yatos. Sí, igual, ya tengo ultimates. Vamos yéndole. Examinemos este cuadrante de aquí. Tienen que estar ahí sí o sí. ¿Allí está el vato todavía? Ahí está, sí, sí. Vamos, Will. Un minuto, amigos. El anillo está cerca. Alas fuera. Dale, por el otro lado. Está aquí. 44, 55, está casi roto. 45 segundos. El anillo se cierra. Veo. Recargando mis escudos. Está bajito, ¿no? Está cubriendo sus compas. Creo que sí. Atención. El anillo está cerca y se cierra en 30. Sí, está abajo. 55, muerto. Me disparan. Me disparan. Me disparan. Me disparan. Me voy a curar. Recargando escudos. Recargando. Estoy recargando mis escudos. Estoy recargando mis escudos. 55. Tiene morada la Valkyria. Recargando mis escudos. Tengo una aquí. La voy a subir, es un solo. Me están disparando. Vale, aguas. Pueden entrar aquí. Si. El anillo se cierra. Si no estamos dentro. El anillo se cierra. Sugiero que nos mováis. Recargando mis escudos. Tenemos una nueva. No tengo que parar. Tuve. Yo en... 18. Es que lo estoy. ¿Por qué va a pasar? No, no, no. No se aguanta que no te vean. No se aguanta que no te vean. Curándome. Podrían. De acuerdo. En... 7 ya. Yo lo tiro. Un saludo. Alas desplegadas, Ciena. Alas desplegadas, Ciena. Tienen bien demonios estos. 4 pelotona ha asomado la cabeza. Mira. ¿Disparando? He roto el escudo. Ciena, el del Charryford. A las fuera. He agarrándolo. Tiene un doble azul, eh. Creo que es triple. También el abre tiene. Estoy usando un kit Fenix, colegas. El reángulo Sí, llevo el tengo Nada más que no nos podemos caer por tu Sí, de hecho Estiró ulti los de arriba Están disparando Vamos a hacer por abajo Mi corazón está conmigo Una ulti Juan clipea a la balt Abatido, enemigo eliminado Rautísimo ese wey Rautísimo ese wey El caso está wey, no se lo mataron El otro equipo del duo me está disparando para que tengan cuidado He reventado el escudo a ese hooligan Ha caído en el acto Va a tirar un portal este wey Lo tiró, wey A las desplegadas Me están disparando He partido el escudo de wey Recargando Bueno Ah, si la otra que tiene un duo Como que quiere venir Ah, yo creo que si van a querer Vamos a seguir Si, puedo poner ulti wey Alas desplegadas Serán Valkyria eh Pues si Vamos a hacer la que... Oh, Rion aquí Mejor Me disparan Alas fuera Unita hermano Me disparan Recargando mis escudos Alas desplegadas Me están... Vamos dos Si, me curo Vamos que traen doble de larga los vatos Si Se están yendo Fueron para atrás Alas fuera Creo que a todos nos iría bien Voy a agarrar el lobo a ver si los alcanzo Se están yendo aquí para atrás Ah, madre ¿Quieren seguirlos o nos vamos? Tengo otro enemigo Voy a matarlos Voy a caer aquí Y voy a ultiar La Valkyria acaba de revivir Acaba de revivir, literal Párate si quieres en PRI Vamos a vasco a la salud eh Desde ahora Los aparatos electrónicos Deberán estar en Me disparan Llego a curarme la vida Para que te hayan espiado Me tiraron eh Un momento Estoy curándome ¿Tienes ulti de en PRI? Si Alas desplegadas Me pusean Si Trata de aguantar Vamos por atrás Si Uy Me los voy a formear con esas dos nates Rompí uno y maté uno Me están disparando Me están disparando Me roto el enemigo Me están disparando Me roto el enemigo Me roto el enemigo Me roto el enemigo Me están dando Le he reventado el enemigo A un enemigo Lo puede no Lo puede no Yo tengo mochila, tengo mochila Te tengo No la palmes más oye Disculpadme Estoy usando un kit fénix Let's go A ver, a ver Pues va Todo bien Un segundo Curándome Nomás botiquines de sobra A ver si tienen los vatos o algo Por el estilo Aquí hay un nuevo escudo Nivel 3 Tengo que recuperarme Aquí hay una mira Corto alcance Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 3 Recargando mis escudos Aquí hay munición ligera El depresment blood A las fuera La vía real Alguien necesita una ayudita Rejuveneciéndome Esperad Curándome Para mí Un momento a curarme Para pa 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 Leyendo A la A las desplegadas De hecho Hacemos 3 vendas A las fuera Un minuto hasta que se cierre el anillo Si queda bastante camino Tres vendas Nada más Alas desplegadas Tengo que recuperarme Anillo lejos Quedan solo 45 segundos Hora de pasar Un momento Curándome Pararé Pararé un momento A curarme Eh, gracias Alas fuera Pararé un momento A curarme ¿Qué tal un poco de ayuda? Curándome El deseo El deshoreo con Free Fire Pasar el carry ween Que pena Yo no me meto con lo de Free Fire Esto me va a dar un tremendo carry Y así como padre Más unos naked Por dos Para pa 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 Voy viendo que ya conseguidos De chido Ah me rasca el ojo Yo vi que estaban jugando un torneo ayer ¿no? Si Ah y que ¿Todo bien? Pues para no jugar en dos meses juntos Bien yo digo que bien Quedamos top 9 Es el segundo día Estaban Todos los de Norteamérica Los potentes Si si bien Si bien si bien ¿Y eso que es una liga o que? Eso Una invitación ¿no? Si un invitacional de dos días Ayer fue el primero Hoy va a ser el segundo Y se suman los puntos Que por el top A las 5 Ahí está tu esposo El Imperial 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 Hot No si es verdad Brian Ya está confirmado Es cinto real bro No es broma La Wigman utiliza munición de sniper Y la Speedfire Va a la ligera Un más despegante 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 Alas fuera Alías No No hicieron mucho ¿verdad? No Lo de ayer Que otra vez No sé wey Sentin Me siento que no se la está tomando Como muy en serio De un tiempo pa' acá Como que chilean Es que no sé Furia es el único Que ha conseguido Ese pedo A las fuera Ayer estaba Furia ¿No? ¿Cómo le fue? A Furia no le fue tan No todos No partió como en el mundial Pero el que estaba partiendo Era Wigman Están jugando muy bien Otra vez Bueno como siempre Cuando hay más de uno Haciendo eso Es un GG El anillo está cerca Eso es bueno Solo quedan 30 segundos A las desplegadas Ahí nos queda un equipo Sí wey Quizá encuentre equipo nuevo aquí Escuché tiros ¿no? Sí Ahí hay un negado De acuerdo No hay que esconder Les jugamos de semana Y esto Sí Hay que aperturar Mira están ahí abajo Están tirando Están pegando A las fuera Me dispara A un tiro El chapito Cuarto Enemigo abatido Me están dando Ahí está el otro Está partido Aquí hay un enemigo Recargando escudos Lo he tirado Imágenes de que ellas Ah nada Marto Voy Aquí hay un enemigo Recargando Cargando los escudos Me disparan Recargando Ahí mató Ahí wey 19 19 Aquí la parte de la Oficial En la página oficial Andrés Ya está sin formación No mames Yasmín Me pasaré las imágenes Para la escuelita Obviamente con tus Respectivos créditos Aquí empieza la racha Ya 175 Fuck Bien poquito Qué pedo Gané bien poquitos 175 Yo también Saqué 7 puntos Más el power of friendship Oh ya da bien poquitos puntos Por win Y pierdes un chingo Está bien triste Ya a esta altura Debo tener cuidado Que ya no perder más puntos Ahorita el último Menos 600 No hay pedo 4 wincitas Y se recupera En cortinas ¿Cuál me pongo Banda? Me avisas ya Si sí puedes Me mamaría Tener tus imágenes En el stream Pueden quedarse Con el suelo El cielo es mío Si te miras Haz Que no puedan Dejar de hacerlo Ojito Con el Gabriel Muchas gracias Muchas gracias Papito Andaba diciendo La jefaza Que me Que me mandaron Una pizzita Y justamente Me mandaron Una pizzita A la jefa Que no tengo saldo Con lo que Mandó Gabriel Se la acaba De patrocinar Muchas gracias Por ese pinche Pollazo Muchas gracias Viejo hermoso Ahí te va Bien tornadote Déjate fijo Bro Ya salió Estás desde que No hombre Ojo con otra Sisma del Gabriel Se quiere patrocinar La pizza Ya media pizza Nos mandó Gabriel Muchas gracias Por ese pinche Perro Increíble Sabrosota Pollazo Te agradece mucho Bro De verdad Esa pizzita Me la voy a combinar Contigo Voy a abrir Va Voy para allá Dame las balas Gracias Gabriel Islas Varela Ah Vale No tengo las balas Se quedan ahí De hecho Voy Muchas gracias Mi Gabriel Vaya Es mi chingo De gracias No mames Pasas tu página Ya Genial Lo que le voy a pasar Al Gabriel Va a ser Una pinche Micheladota Que se anda rifando Muchas gracias Bro Por ese apoyo Y ahora voy a ir A la jefaza Que te patrocinaste La pizza Tú mi Gabriel Justamente Le andaba diciendo A la jefaza Que la pidiera Alas desplegadas Los de acá arriba Se fueron A pelear Alaban Neta Yo ya puedo ir Vamos a ir Sí, vamos Yo jalo ¿Esta mochila? Mochila blanca Creo Alas fuera Alas desplegadas No, no tengo ulti No duermes Lo invita a acceder Hay dos en el techo De la derecha ¿Cómo así, perro? ¿Cómo así, mi delcillo? Se matan Están los dos En este Contagonista Por ahí Pusieron un escudo Daño caso Vale Alas fuera Ten ganas de ser pipido Ten ganas de guanquilpirarme Al dio caso Que está ahí Yo creo que se peleen Sí No, la voy a precipitar Que Tienen que limpiarse Rápido Estos equipos Alas desplegadas ¿Se vieron? A mí no Están avanzando Creo Sí, se están avanzando Hay uno en medio Hay uno que está en la joda Con el 30-30 Están pushando ya Ya los mataron Lo voy a pegar El Chapi roto Ahí hay un enemigo Me están dando Olvidad eso Voy con ustedes Tienes lift, Memo? Sí, sí, sí 93 93 Acabé de hacerse Alas fuera Recargando mis escudos Les va a subir El Chapi conmigo Rotísimo Está un tiro Muerto Muerto otro Muerto, muerto Me mata con la speed Uy, pensé que iba a caer en la lava No, quedó otro equipo Vete, den por ahí Ya vienen Vete, vete, vete Se están rematándome ¿Qué pasa en la que se tenían? Ah, tienen Valky Valky, no sé qué más, güey Ah, fucking Tyr Yo creo que sí Tienen Sear también Sí, güey Yo me morí abajo, güey Estos vatos se están rematando a Memo Están bailando Están bien, güeyes Pero es que yo Que de abajo tienes que ir a Tener toda la desventaja Sí Tal vez si se te acercas Poco a poquito Y el vato no creo Que ponga las manitas Tan seguido ¿Quién sabe, güey? ¿A cuánto está el Pret? El Pret está en 26 Tienen que usar la C-Plane Y ahí se lo escuchan más No, por mí está difícil El Pret está en 26 mil puntotes, bro Si no aguanta top No hay pedo Te rifas un topcito 2 Tear Parry Apex Tear Parry Apex No hay pedo, bros Así pasa Y aguanta ahí un topcito chill Igual tenemos 3 puntitos 3 puntitos Que traemos Valió tu línea, bro El Pret va a subir como a 30 mil Entonces yo Voy a poner cómodo Mientras el dentro se arriba La aguantada Yo creo que el Pret Si sube a 30 Ojo con Gabriel Hombre, bro Muchas gracias por la sub Ese Gabriel Hombre, bro Ya te disparaste la pizza Y media coca, bro Gabriel Qué joya Qué joya, bro Qué joya que eres Chingo de gracias, viejo Por ese pollazo, bro Chingos de gracias, mi Gabriel Ya está amarrando, bro La pancita Ahora sigue Estoy contento y feliz Y cómo no está, bro Con esa sub Que te acabas de rifar Para la comunidad Banda Chequen a quién le llegó La sub del buen Gabriel, bro Si agradezcale conmigo De hecho La primera sub de agosto, eh Déjame persino, Gabriel Déjame persino Que fue La primera sub de agosto Esa que te acabas de rifar Todo el aprecio, papito Todo, todo el aprecio Nunca tocaré Pred Pero me conformo con el Master Nunca digas nunca, güey ¿Por qué no ¿Por qué no lo tocarías? Ser y Pred no es nada De otro mundo, güey Literalmente No es nada de otro mundo Ser Pred Simplemente Ocupas tiempo y equipo Y lo demás Pura Pura Pero Pura práctica, güey Está chido cuando Cuando lo alcanzas Y lo mantienes Por las estelitas Queda Queda mono Queda mono Esas estelitas A ver ¿Qué tal está la estela? Ya quiero ver Toda la nueva temporada Estamos a una semana Literalmente La nueva temporada Una Semana Y me compró El pase de batalla No he comprado El pase de batalla Pero qué importa Que no tenga El pase de batalla Si Gabriel Se está rifando Pal pase de batalla Ya ya, bros Muchas gracias Mi Gabriel Por otras 130 estrellotas Hermano Andas que vuelas Andas que vuelas Loco Pero que vuelas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mi Gabriel Por ese Inmundo Precioso apoyo Uno bien plantado En el Joplay Mi Gabriel Se apresa un montón Ya el Gabriel Se está rifando El pase de batalla También Ya se rifó La pizza Se anda Terminando De rifar La coca Y el pase de batalla Todo en una tarde Que joya Que cara Que ese Gabriel Nomás por eso La siguiente Tiene que ser Win para él Nuevamente Vamos a dedicar La otra wincita Tiene que salir La otra Winarda Van dando Ando triste Sálganse en directo ¿Por qué andas triste Wey? ¿Qué pasó? Andas triste Perro La risa La gente Que No me es triste No me es triste Muchas gracias No soy triste ¿Cuándo Dedica Los besos? La hambre Wey Estos Se tienen Que ganar Ya que pase La viruela Del mono Bro Para que no haya Pedo Ya que pase La viruela Del mono Gracias Ya no lo triste A huevo Bro Siempre funciona La Ya no me es triste Menos Treinta y nueve Bueno Ni tan Bueno Yo Pierdo Menos Cincuenta Bro Creo Menos Sesenta Ay El den Preocupa Llegar Top 2 Para no perder Contos Yo Yo creo Que después Del torneo Voy a tener Que arranquear Más Oye La mañita Si no Pues es inicio De semana Inicio De mes El día Se presta El día Se presta Para andar Tristones Pero que Importa Y el Gabriel Nos mejoró El día Muchas gracias Por ese Pinche Puyazo Manden un saludo A mi novia La Aime Oh mames Apoco Tú no Es la Aime La Aime P2 Atención Lanzando Pack De Supervivencia Mejor dile Que ella Me mande Un saludo Sánchez Mejor dile Que ella Me mande Un saludo Bro Por favor Es mi sueño Que la Aime P2 Me mande Un saludito A mi Es mi Meta De vida Bro Que te Di Saludate De la Aime De la Aime Pesinha Várate Pro Hey Jorge Luis Hermano Tú sabes Que no Importa Cuanto Tiempo Pase Aquí No te Olvidamos Aquí No te Olvidamos Muchas Gracias por Las cien Estrellotas Bro Regresaste Por la Puerta Grande Andamos Al millón Se vienen Muchas Cosas Muy Buenas Hemos Haciendo Por ahí Cositas Que nos Mantienen Activos Felices Y echándole Ganas Mi Jorge Luis Lo Lo Que no Debe Faltar Como Estás Tú Bro Como Te Ha Ido Cuanto Pero De Verdad De Verdad Cuanto Que no Te Saludaba Bro Ya llevaba unos Fácil Seis Mesecitos O más Ey Pero Nadir Dile que Me lo Mande Güey Si Ya se Río Al menos Que Me lo Mande Ocho Gracias Por la Sien Estrellata Mi Jorge Luis Platícame Ponme Contexto De Todo Ya le Saliste A las Deudas Nice Porque si me Acuerdo Que me Habías Dicho De Que Andabas Pasando Como En Feria Me Acuerdo Que Me Habías Platicado Acerca De Todo Lo Que Tenías En ese Momento Y Fueron Momentos Duros Pero Más Dura La Verdura Más Dura La Verdura Del Jorge Luis Como Dvd Gracias Por la Otra Sien Estrellata Mi Jorge Luis Que Chigón Que Hayas Vuelto Y Las Noticias Sean Buenas No Hay Nada Como Andar Tranqui En Ese Tema De Que Las Cosas Salgan Porque Pues No Creas Lo Que Me Platicaste Si Estaba Muy Heavy Me Da Mucho Mucho Gusto De Verdad Ahorita Ya Estás Acá Fuera De Argentina Me Acuerdo Que Me Dijiste Que Te Ibas A Visitar A Tus Padres Allá Argentina Creo Que Era No Nos Invito El Mazapan Con 100 Estrellas Gracias Jorge Luis Ramírez Vázquez Ojo Otra Hacienda El Jorge Luis Otra Hacienda El Jorge Luis Jorge Luis Llegaste Bro A Invitarnos El Pollito De Una Como En Los Viejos Tiempos Bro Gracias Loco Que Chingón Que Chingón Mi Jorge Luis Que Hayas Vuelto Y Lo Hayas Hecho Caído Del Cielo Caídito Ese Pollito Estoy En Estados Unidos Trabajando Todos Los Días Echando El Sueño Americano Nice Bro Muchas Gracias Por Otra Cine Estrellota Bro Jorge Jorge Luis Lo Voy a Ahorrar Bro Todo Lo Que Andes Mandando Lo Voy a Ahorrar Para irte A visitar Por Allá Los United Para Irnos A Chingarnos Unos Unos Buenos Paseitos Por Allá En Que Parte De Estados Unidos Andas Para Ir Viendo Cuanto Ocupo Para Irte Por Allá A Caerte Muchas Gracias Otra Cien Estrellotas Pal Cochinote Lo Vamos A Aventar Ahí A Laurito Muchas Gracias Jorge Luis Se Aprecio Un Chingo Bro Y Ojo Con El Sebas Que Quiere Poner La Lechuguita Bro Para La Ensalada Del Pollito Y La Pizza Muchas Gracias Para Las 50 Estrellotas Ella Que Andas Poniendo Te Jalas Te Jalas Para Las Tostadas Vamos A Hacer Tostadas De Tinga Para Toda La Bandera Para La Muela Bros Para La Muelita Buenas Tardes Antonio ¿Qué Piensas? Ojo Ojito El Jorge Luis Ya Ya Nos Invitó A San Francisco Bros Otra 100 Del Jorge Luis Bros Este Marranito Para ir Nuestro San Francisco Se Está Empezando A Nutrir Pero A Lo Grande Bros A Lo Grande Me Voy A A A A San Francisco Mi Jorge Luis Si Te Gusta La Cerveza O Que Es Lo Que Acostumbras A echarle a la muela Yami Jorge Luis Que es lo que te gusta Echarle a la muelita Para andar tranquilo No Una Vendiga Rata A la Madre Pero Dime La 76 Esa Te andaba esperando el judicial con tenis Ahí Lo que se viene de la nueva temporada Promete ser A ver De una Vamos a ser sinceros en eso Promete ser la mejor temporada De la historia de Apex Legends Te lo adelanto Vienen muchas cosas bien cabronas Parece ser que va a ser la mejor temporada En buen tiempo Va a haber muchos cambios Va a haber sistemas nuevos En cuestión de gameplay Con esa nueva leyenda Yo tengo La verdad Emoción de que sea Una de las mejores Sino que la mejor temporada En lo que va Mínimo del año Eso si te adelanto Ahorita Igual no me quiero adelantar mucho Porque pues sigue siendo Apex Legends Si Pues ustedes saben A veces Las cosas aquí Se ponen un poco Efe Pero si Promete estar Buena Y la actualización Empezará Como el Warzone Ándale ¡Ujo! ¿Qué dice el Gabriel? A ver A esa lechuga Le vamos a poner crema Y nos acaba de mandar Para la cremita De la ensalada El Gabriel Eh Gabriel A este paso bro ¿Tú de dónde eres? ¿Tú dónde estás ahorita Mi Gabriel? A este paso Que lo que vaya a preparar Con lo que andas mandando Voy Y te lo llevo En tostadas ¿Eh bro? Que ya tenemos Dos cochinitos Uno para visitar Al Jorge Luis Y otro para visitar Al Gabriel La cosa Se está poniendo Pero va a estar Perrísimo Amigo Muchas gracias A los por ese Pinche pollazo Pues solo trabajo Duermo y juego Al Apex De vez en cuando La vida de un caballero Si llegas Top 5 Te envió Mil estrellas Jorge Luis Ramírez Vázquez Nos invito El Mazapan Con 100 estrellas Ojo con el Jorge Luis ¿Eh? Que si llegamos A Top 5 Nos va a mandar Mil estrellas De una Pues bueno Vamos a echarle ganas El Top 5 Que se quede corto Para win Visítame Visítame a mí también Gracias Sebastián J. Castro Visítame a mí también Cara revolviéndose De la risa ¿Te está apagando Mi micro De la emoción ¿Eh? Se me anda apagando El perro micro De la emoción Que ya tenemos Ahí el reto De las mil estrellas Por Top 5 Y que ya tenemos Un cochinito extra En camino Para también irles A dar un beso En el Jopla Y el Sebas Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Los viajes Que vamos Los viajes Que vamos A andar haciendo ¿Eh? Se va a poner Como debe Este pedo Ok ¿Dónde la quieren? ¿En la boca O en la cola? No se puede Las dos A la madre Venga Venga bro Vamos por este Top 5 Y vamos por la Wiss Te puede Dedicársela Sin miedo El éxito Si viene Uno Y los tacos De limpiar ¿Para cuándo? Nada más que lo deje Pasar migración Van de este lado Me pueden abrir Andamos al millón Nos van a lamentando Ahí hasta la vecinita Pero todo bien En cuanto deje Migración Pasar al Imperial Ya me dijo Que iba a venir A los tacos Ahí iría mala palabra Le vamos a dar Unos tacos De tinga De North California Poca broma Mi Gabriel Algún día Voy a ir para allá No creas Que estoy bromeando Algún día Voy a ir allá Para California ¿Desde cuándo He querido visitar Para allá? Nada más Que me den la visa O que me consigan Un buen coyote Y me lanzo para allá Lo que pase Primero ¿Qué tal el clima ¿Ya está a gusto O muy frío? ¿Otro tema? Sí Los de la vista Una pregunta Mira amigo Deja de picotear Las cosas se van a poner Turbias Cuando vaya Por ese lado Podemos darle La vuelta Sale Un espejito Cargando las escudas La envolvente La envolvente En todas las sensaciones De la palabra Esa pinche envolvente Una pregunta Mío ¿Cómo llegar a diamante? Quiero saber ¿Dónde está tu disco Para buscar equipo? Ponte el comando Notify Ninel Y después el comando Disco Signo de admiración Signo de admiración Notify Y después te pones El signo de admiración Disco Yo te doy la vista Tienes que ir a mi cuarto Bueno Hay sacrificios En la vida Bro Y Si ese es un sacrificio Necesario Pues Yo creo que Si lo vamos Planeando Todo está por la green Car El nadir Me va a sacar Los riñones Pero Es que importa Lo que importa Es ir a Nordkaloraina Se mataron Vamos Van Dos A las fuera No sé que peleas Coal Un minuto Pedadillo se tierra Va Miner Ahorita le pregunto Su experiencia de amor Con el Imperial Ha sido como estrellarse Al despegar Si Y acabaron los vatos Nueva parca Tiene una batería De sobra Mira Más allá Uy Ulif Está bien jodido Me están disparando He partido el escudo De un enemigo Aga que arriba El puntito Que buena Mi pana Salieron humildes Esos compes La humildad De esa valquiria De en frente Oye Me preguntan En el chat Que quien Quien besa mejor Si Sweet Dream O Imperial De en frente Lo de Imperial Fue más sexual De los Sweet Fue más amor Más romántico Con ternura Lento Despacito Entonces Imperial Te agarró como mono De trapo Si Así como El arranque Dos A las Fuera Uff Se la paso bien Dentro Ahí Aguas Echemos un vistazo A este cuadrante Ahí en el alto Ahí arriba Tengo un Kaosix solo Voy a ver Cómo le subo A las segundos No estoy esperando Mirad amigos Llegan suministros Hasta arriba Arriba Alas fuera Casi roto El campeón ha sido eliminado A las desplegadas El enemigo de atacar Está rotísimo Está aquí dentro El enemigo de atacar Está aquí dentro El enemigo de atacar Se bajó el vato Se quedó al nado 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 Está reviviendo la lifeline Ya revivió Uy tiene mochila dorada Aguas No No la lifeline Hasta acá Trae la lifeline No Ya se curaron Verdad No No se escuchó nada Mata wey De los pasos ¿En qué momento Revivieron? Nunca No Tampoco se escuchó Nada más porque Alcancé a escuchar Al final wey Que estaban reviviendo Y tenían Y tenían Mochila dorada Wey Sí Estaba ahí Pero Se alcanzó a poner Tras la puerta Fui por la raid Y aprovechó La lifeline wey Para salir Revivió Ay Jorge Luis La perra Lifeline wey Yo le pedí 130 Y me tuve que curar Se quedó Atrás la puerta Tenía mochila dorada La lifeline wey Nos acaba de joder La partida Segunda oportunidad Bueno Jorge Luis Qué joya Vamos a darle bro Voy a echar Por las 100 estrellotas Bro Muchas gracias Mi buen Jorge Luis Vamos a darle La segunda oportunidad bro El Jorge Luis Nos acaba de dar Una segunda oportunidad No tenemos que desaprovechar Acuérdate Siempre levantaron Los muertos Es que no vi Que tenía Lifeline Super Super mega raro Que una persona Lleve Lifeline en el ranking Y más que tenga Mochila dorada En el paso Bueno Es Extremadamente Raro Que alguien Se lleve Lifeline Y fuera de ranking También Pero no hay Pero no hay Pero no hay Pero vamos a ver Ya fue con la Con la lifeline El empleo Le dio Al Dempre Como cajón Que no cierra Dempre Fue feliz Que te digo Lo acaba de comentar Esto será divertido Estoy deseando ganar Soy la líder De salto Vamos a darle Hagamos un buen Aterrizaje Let's go To fly Yo doy las órdenes Aterricemos allí Me encanta esta parte Si Yo creo que le voy a dar Lava Que vienen dos equipos Por acá Le va también Un equipo Le vamos Para Lanslate No Lava Hay un equipo Agua Desempre Que no me decían Para Lanslate Fueron Dos equipos Para Kondo Uno Para Lava O te la regalaron Bro Muchas gracias Por el colaborador Vi una familia De colaboradores Espero disfrutar Su estancia Dentro de Por la familia Bro Ahora si que Todos mis colaboradores Los tengo en la tetilla En el corazoncito Muchas gracias Mi amor Y por ese apoyazo Me tocó La sub del Gabriel Hambre bro Ahorita Con lo rifadísimo Que en el Gabriel Ya te tocó Muchas gracias Por Por esa sub Gabriel Que ya le tocó Al Mori Let's fucking go Bien dada Esa sub Ahí dejé el boss Y dejé una por tres Y dejé una por tres Al lado del boss Al lado del boss Alas desplegadas Yo no lo he tirado Mucho A ver si me clateo En la carro Estoy con las trescientos No estamos Acupo ligero ampliado Alas fuera Aquí hay balas ¿Cómo están las balas Del orco? Las dejé Por ahí Tiradas A cabrón Se habrán bugeado No No las dejé Muy separadas El arco Lo agarra atrasito Muchas gracias Por otra cien estrellotas Mi Gabriel Muchas gracias bro Hombre hermano Hoy andas con todo Hoy andas Modo diablo bro Alas fuera Tiene que salir full win A partir de ahorita A todo lo que nos quede De streamcito Cuidare Ok por ahí Quedaron debajo De algo A veces se bugean Con las texturas Fabricando A mi madre Le encantaría Oír eso Alas desplegadas Vieron si cayó Gente en secuenciamiento Alas fuera Acá hay muchísima gente Enemigo detectado allí Oh para pelear Vamos a ver Creo que hoy Te toca pagar La despensa chida De la casa El atuncito La mayonesita Definitivamente Se van a ir Para la Para la house Seguro Estamos tiendándole A los de Ventanas Sí A ver Quien avanzar ¿Por qué tan rápido Mi Powa? ¿Puedo hacer sandwich a esos vatos? Ok O sea ¿Ultiales no? Sí Como que están avanzando No le puedo Avanzamos a mí 60 60 60 al sir También El sir a nada Muerto sir Vamos aquí Vamos aquí Ya lo buquiste atrás Marta Yo tengo una Horizon Y el otro equipo viene Ten cuidado Memo Voy para allá Agua de enpri El que tenía Ya se fue Memo O los 6 tienen No se fue Sí Están bien presionados Le van full a ti Sí No pero Hay unos 3 No voy Casi mato a la Bangalore Se me quedó Un tiro literal Uy También la Horizon Muerto Buena Me curo Buenísimo Buenísimo ¿Qué? Esa granada Invisible Rota Vamos a tomar otro equipo No caigan Buena Recargando Y así El pelotón Ha desaparecido A las desplegadas Recargando La madre Hay un chingo De gente en este lado Hay que llegarle Nosotros Ah Viene el Horizon Por el banner Del sir Vimos un equipo Volando Ah no Es un paquete Aquí está el sir ¿Tienen material de sobra? Vamos Esperad Curándome Sí Toma Te he oído Uy Las está agarrando No la basta Buenísimo Eh gracias A ver A acelerador Me voy a poner Acá podemos hacer Sandwich de nuevo Mataré una o no A las desplegadas Hasta el Horizon ¿Dónde? ¿Es matado o vamos a Tirpari? Vamos a Tirpari Yo he que el Tirpari Para más puntitos Acá Aquí hay un enemigo Me va a alcanzar Un pulso electromagnético Multearon mal Alas fuera Se ha proclamado Un saludo ¿El IMP es de ellos? Muerto Ni idea Lo mataron Lo mataron al otro equipo Hay otro equipo Aquí hay un enemigo Los uní Voy al Headlitch Avanza conmigo al Headlitch Está rotísimo Le he reventado el escudo A un enemigo Muerto uno Abatido Enemigo eliminado Sí El que se tira está ahí Faceó La curo Hay un White Refle de cargas Cubriéndolo Veo un enemigo No hay que arribar Vamos a subir por un costado La Breca así que rota Ganado la Horizon Acaban de reír No puedes darle Están reiviendo Voy a avanzarles Tengan dos tirados Sí Vamos por ellos Son matables Alas fuera Se fueron por el medio No me imagino Revió el Horizon Acaban dando la vuelta Ahí hay un enemigo Alas desplegadas Vení por nuestro luz Los vatos Con el botón izquierdo De la flechita Lo configure desde Steam Verga Recargando mis escudos Que se va Es partido Al equipo de otro enemigo Tiro un gancho mal Que los uneo Sí, los uneo Tengo otro enemigo Estoy curándome Recargando Catorce más Muerto Ya me está disparando Estoy recargando Mis escudos Nos ataca Otro pelotón Acá El otro tío está avanzando Va por media madre Sí, la aguanto Alas desplegadas Estos güeyes van arriba Y no sé dónde llegan Sí Mira, regresaron Regresaron los de la Horizon Ah, son ellos Sí, sí, sí Ok Se fue para izquierdo Se fue para izquierdo Se va a tirar otra vez No, sigue arriba Lo que oculta El velo No lo marque Se tira Le voy a poner ulti Alas fuera ¿Tienes balas ligeras? ¿Tienes balas ligeras? ¿Tienes balas ligeras? Sí, me van malitas Estoy bien He dejado Unas Aquí hay munición ligera Alas desplegadas Me vendría bien Allí hay un enemigo Alas fuera Están full ahí Y eso con la loba Ojo, eh Que marqué tres Cuatro, cinco A la verga Uy, yo súper mal Alas desplegadas Ah, nada Al Horizon Escaneemos esta zona Están un tremendo sanduich Alas fuera Oye, soy un poquito jodido yo Pero ya estoy bien Salí el zona de peligro Creo que están empujando full sending, eh Hola Eduardo, bienvenido de nuevo, bro Andamos echando pura trijardía de aquí Se pone muy apretado esto ¿Quieren que vayamos a lootear de nuevo? Ya está Podríamos navegar por aquí Se fueron unos de cada vez El izquierdo comenzó Están peleando por allá Recibido, alas desplegadas Atención, lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Un consejo, no intentéis interceptar algo a Mag-1 Un poco ligerita Veo un partillo Mil gracias, recibido Uy, podemos hacer eso, eh Ahí está nuestro loot El recuadro blanco son las kilitas de tus compañeros Si estás vivo No sé cuánto lleven ahí No sé si están románticos Este... Te dan también los puntos De las kilitas de tus compañeros A ver si deslate el paris Lo que está rematando Vamos Ahí ultiame aquí, ahí On tank, what the fuck Ahí va, ahí viene What the fuck Están ahí, están ahí Ahí? Botear ulti Colocó las alas Está ahí el vato Hay un vato abajo Hay un vato abajo Está rota Muerto, me muero, eh Me muero Nomás queda uno Cúrense, güey Fue el tranquilo Tengo que recuperarme Tengo que recuperarme Recargando mis escudos Levántate, cariño Aún tienes cuerda para roto Bueno Los escudos se están recargando No ha revivido a nadie, ¿verdad? Sigue, sigue a revivir Sigue a revivir Sigue a revivir Lanzando un termo escudo Curado Corre ese pinche cir Eh, perfecto, perfecto Corre uno Recargando He significado Aún lo conocí Enemigo eliminado Pararé un momento a curarme Alas desplegadas Va aquí Un segundo Curándome Voy a ultiar de aquí Echemos un vistazo a este cuadrante Uy Llega a un termoespudo ¿Más quejas allá? Cuenta atrás de 60 Y el anillo está cerca Alas fuera Vale Eh, gracias Alerta 5 Lista para ignición Tengo que recuperarme Ligera se puede dar Tengo... Queda poco para llegar al anillo Quedan 45 Quedan 45 Quedan 45 Quedan 40, güey Yo estoy 20 Ignición adelante Tengo que recuperarme Un momento Curándome Estoy recargando mis escuelas Ok Escaneemos esta zona Atención El anillo está cerca Y se cierra en 30 Me están disparando Me están disparando Estoy usando un kit Estamos súper bien Tengo que recuperarme Un momento Curándome Estoy recargando mis escudos Estos vatos sin nadie Está ahí atrás Que pedame Eduardo ¿Bien papito? ¿Tú cómo andas? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien? Te puedo dar ¿Cuántas ocupas? ¿Ocupas más? Tengo... Necesito munición ligera Todavía más Aquí hay munición ligera Le di a una bestiecilla Alas fuera Examinemos este cuatlán Podemos agarrarles ángulos Y matarlos desde media Están peleando de hecho Puedan a pelear Ya se les tiene No me hagáis caso Tengo hambre Y no sé lo que digo Hay una fuera del camión ¿Lo ven? Se está saltando Estoy de acuerdo Alas desplegadas Le he dado a un enemigo Abriendo fuego Qué enamorado el vato Alas fuera Y el team en Dorito también Va Hay que hacerle sandwich de lejitos Casi rompó un abri Ahí hay un enemigo El rad... Examiné este cuadrante de aquí Ahí hay un enemigo Ahí van, ¿quién es casi roto? Manaré un momento a curarme ¡Vamos aquí! Recargando Cargando los escudos Que chido que te... Que te pases a saludar viejo Aquí uno ¿Cómo te ha ido mi Eduardo en el trabajito? Anda tranquila cosa con el patrón o qué? Recibido Alas desplegadas Vamos aquí El anillo está cerca Y aún nos quedó un minuto Alas fuera Uh... Sí Puedo hacerle sandwich ahí atrás ¿Dónde dices? Disparan Me 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 disparan Alas desplegadas ¿El otro equipo ya se fue volando? Necesito un poco de rejuvenecimiento Jorge los manejo Recargando escudos Tengo un xiladora Un top a top 5 Se ve por aquí el Jorge Luis Si es por acá mi Jorge Te vas al rejuvene Te vas al rejuvene Te vas al rejuvene Te vas al rejuvene 10 segundos amigos Muy bien Misak ¿Tú cómo estás mamacito? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien? Ya... Estoy bien Un rival ¡Ay! Tiene Kriber Me disparan Me disparan Estoy recargando mis escudos Ahí viene A las fuera ¡Arriba! 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 ¡Uy! Está casi cerrado todo Un vistazo a este cuadrante ¿El enemigo está aquí? Me ha ganado el puto blodo Tengo ángulo Te he reventado el escudo ese hooligan Si tienes headchill me puedes revivir aquí Ok ¿No avanzan? Me tiro A ver si me puedo tirar ¡Ay mierda! Está andando de abajo Esa es una rata creo El de la izquierda abajo Esa es una rata esa ¡Me disparan! ¡No! ¡No llega top 5 wey! ¡Qué mamada! Ese... Ese Kriber nos jodió la partida wey ¡No mames! ¡Qué suerte wey! ¡Justamente digo! ¡Que íbamos llevando muy buena partida! ¡Para que veas mi suerte wey! ¡Ja ja 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 ja! ¡Justamente digo! ¡Que íbamos llevando muy buena partida bro! Íbamos limpiando lobby Y le dan un caravergazo al DEMPRA Y desestabilizando al equipo Me hacen sandwich y nos mandan al lobby ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué perra suerte! ¡Ya sé bro! ¡Efe Sota bros! ¡Justamente lo dije wey! ¡Qué buena partida! ¡Ya vamos! ¡Ja ja ja ja! ¡Te faltó una... ¡Ojo! ¡Muchas gracias mi Jorge Luis! ¡Se rifó las mil estrellotas banda! ¡El Jorge Luis se llevó! ¡Nah hombre! ¡No! ¡Muchas gracias bro! ¡Muchas gracias bro! ¡Muchas gracias por esa polla! ¡Sasasasasasasasasasaso bro! ¡Eta que chingón papito que! ¡No! ¡Las mil estrellotas! ¡Y Jorge Luis! ¡Muchas gracias bro! ¡Las mil fucking estrellotas que te acabas de rifar! ¡Pero mira! ¡Esta me van a servir bastante! ¡Para el camión de aquí pa allá bro! ¡Bastante! ¡Si no pa la gasolina! ¡Me voy en moto! ¡No importa! Pero... De que el cochinito se está llenando, bro. Se está llenando. Muchas gracias, bro. Qué joya. Qué joya esa polla. Me caga quedar en Sandwich y es una mamada, bro. Es que ese pinche Criber fue todo el problema. No, a mí no me... O sí me dio. Me acuerdo que me dio el... El Krabber, gacillo. Invítate el pollito. El Jorge Luis en toda la extensión se la acaba de patrocinar. Le voy a cantar el tiro a este vato. ¡Te pela! Va casi que roto. Va, no hay pedo. Este tiene que ser Wimbros. Tenemos que... La vim con todo para mandársela... Al buen Jorge Luis. Vamos a darle. Yo también ya tengo con qué pelear. Ya te vas, mi Jorge Luis. Hermano. Qué joya que te hayas pasado, eh. Siempre es muy chingón hablar contigo, bro. Cuídate un montón, ¿o no? Y muchas gracias por la apoyación, mi Jorge Luis. Vamos con ese list. Muchas, 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 muchas gracias por esa apoyación, mi Jorge Luis. Cuídate un montón. Ya sabes que aquí estoy casi todos los días y... Espero verte lo más que se pueda por acá, bro. Cuídate un chingo, mi Jorge Luis. Cualquier cosa, ya andamos, papito. Un abrazote. Y muchas gracias, mi Jorge Luis. Por esa apoyazazo que mandaste. Estoy en mi, en mi puente, güey. Estoy contigo. Un poquito atrás. Nota un aval, ahora sí. Otra pequeña ayuda. Nota un partido. Un aval, tengo que ir a la puerta. Te empujan full, güey. Pero full, full. Estoy contigo, estoy contigo. Dame ángulo, buena. 22 flechas, una. Recargando. Van a usar el headlitch. Igual. Los escudos están... Unos pasmorotes me están disparando. Recargando mis escudos. Pops 3 lanzando misiles. A las fuera. Pararé un momento. Podemos aplicar la de... La mítica Memo. La del drift. Toma, ¿no tienes escudos? Aquí hay una pila para escudo. Sí, por favor. Recargando mis escudos. Ya no están ahí. Se fueron, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay una y todo lo rata ahí, nada. Me matan los escudos para pesarlos. Entonces hay que aguantarla. A las desplegadas. Están ahí rateando. Sí. Hay que aguantarla. Es que sí, los datos están rateando full. A las fuera. Yo nomás tengo una barra, tío. Hay que conseguir escuditos y volvemos, sí. Que andamos bien, fuck it. Como que creo que... Nadie cae en esa zona, somos nadie. Anillo lejos. Quedan solo 45 segundos. Hora de pasar a velocidad supersónica. A las desplegadas. Aquí hay un... Aquí hay munición de energía. Literalmente. 30 segundos. Atención. A las fuera. Eh, cubridme las espaldas, colegas. Hay una nueva parca ahí, fuera. Bot de carga batido. Quien lo encuentre, se lo queda. A las desplegadas. Es una piqueisía. Es una piqueisía. Es una piqueisía. Aquí hay una granada de fragmentación. Bueno, bueno. Y ando medio judiduas. Aquí hay una eva 8. A las fuera. Atención. Anillo en movimiento. El anillo se cierra. Estamos en la zona de peligro. A las desplegadas. Aquí hay munición de energía. Podríamos escanear esta zona. ¿Qué pedo, mi Raúli? ¿Cómo andas? ¿Bien o qué? ¿Cómo andamos el día de hoy? Voy a hacer una carpa. Andar bien tranqui. Tengo gente. Uy, qué bueno que así me sirvió el sonido esta vez. Vamos a hacer un poco por acá. De acuerdo. Eeeh, rotul y chatpy. Morte ese güey. ¿Me os curó? 81, vlog. No sé qué es. A las desplegadas. Hay uno por derecha Voy a rematar 36 Aguas Uy, como me da tanto Si ¿Dónde está este güey para rematarlo? No, güey Estoy usando un kit Fenix ¿Dónde te marca el vato? Dímelo, dímelo ¿Dónde te marca el Chappie, güey? ¿Te matamos aquí? ¿No te lo marca? No Atrás, atrás, atrás ¿No es el tirado? ¿No es el Chappie? ¿No es el tirado, güey? Ah, es para aquí este güey Lo perga, que lo... Dasot viene Yo voy a hacer bats porque no tengo Aquí hay munición ligera Ahí te hee ¿De qué ocupas? ¿Casadas? Yo pago por un stack Están peleándose allá, güey Yo jalo a ir Pobre Pobrecitos y rebombos Aunque no crafte bats Si tienen una de sobra, me sirve Sí Vuelta a mí, a ver Aquí hay una batería para escudo Estás ahí Joder, que no es el primero Tiempo Una de sobra Restante Un número No es el último Tiempo Rápido Estas ahí Estás ahí Más Tiempo ¡Más Sí, sí, están abajo. Están arriba en el de la montaña. Están low. Me voy a ir a la vida. Creo que son dos mínimo, eh. Sí, son dos o tres. Se tiró, champi, eh. Se tiró. Pero aquí hay que marcarse uno abajo. Fue el que tumbaste. Recargando. Recargando mi esquema. Estamos en low. Voy a cambiar a 300 porque la tengo bien fea. Sin nada y mejor. Me quemó la nalguiña, me quemó la nalguiña. Yo le pongo un curita. Yo siempre llevo buen luz en la mochila perfecta. Que eso está bueno, eh. Ahí sí, se ocupa mucho el luz. Ahí sí, se ocupa mucho el luz, bro. ¡Cabien las cajas! ¡Corto con el espal! ¡Jaja! ¡Vamos! ¡Un momento! 10-4, alas fuera. Está bien. Lo que se hace va... Aquí hay una batería para escudo Desplegando un termo escudo Es para mí Pararé un momento a curarme Este va a tener un chingo de... Echa mano, se prueba Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva Aquí hay munición de escopeta Aquí hay una jeringa Sí, sí, obvio, obvio Pero aún no han ganado ¿Ojo? ¿Soy infinito como tú, Demprix? Próximamente Ay, Dios mío Revió una llave Un vistazo a este cuadrante Ya para volver como que F Quedan 40 Un segundo, curándome Tengo que recuperarme Alas desplegadas ¿Cómo estás, mi hijo? Aquí hay una electroestrella Cuidado, está afilada No puedo, estoy casado Ay, sí es cierto ¿Por qué no metiste a la boda, pinche de Enfri? Curándome Estoy rejuveneciéndome Si hiciste fiesta o algo así ¿De boda? No, nada ¿Y sí piensan hacer? Sí, más adelante Estoy en renovación, güey, no Así que me estoy apretado Apretado Como le gusta andar Pruebole Estamos listo Tenemos un calentado Calentado Mira, ya ayer De lo que quedó Le echas un huevito Y pa' dentro Un segundo, curándome Tengo que recuperarme No tienes un indente para esto Toda tu vida que mi hija Lupa las almas Estoy curándome Un momento Curándome Alas fuera No tengo que gustar, güey, ahora es lo que más tome Aquí hay una batería para escudo Tengo que recuperarme Kevin Denfri Curándome Las tres Aquí hay un enemigo No, claro ¿Vamos a llegar a Sandwich? Pues está muy jodido Mira, si está muy jodido Ulteo Si está muy jodido Ulteo Alas fuera Aquí queda en 1v Ahora sí que en 1v Si no quedaban Se ha acercado un duplicado Se ha acercado un Jajaja Sí, se ha acercado un Se ha acercado un Se ha rematado, rematado Sí, se ha acercado un Se ha acercado un Se ha acercado un Dios mío, no alcanzo a cancelar No veo ninguno Ya, 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 ya El que oculta el velo Ahí está uno Ahí está uno Vamos por él, full send A la verga, what? Me alcanzo a dar bueno Ben Kettlich me agarre el vato Yo te juro, fue de rever, fue de rever Enemigo eliminado Levántate, cariño Aún tienes cuerda para rato Dale switch Me están disparando Ahora Un campeón con flatline You are good, you are good A verga, todo está salado No creo que estaba, wey Vamos aquí Voy a llevar su flatline Este vato lo trae muy potente What the fuck? Están bien comidos estos Ni peda si pasa el más Se te voltean Cuando No tienes Que esperanzas Te agarran volando Y pa' el golaque Pa' el golaque Vamos a ir aquí El anillo está cerca Eso es bueno Solo quedan 30 segundos Alas fuera Osad aquel geyser de allí ¿Qué estás diciendo de mid and print? Examinemos este cuadrante de aquí Desde allí, sí No te marcan nada por acá No, 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 no Aquí hay un estabilizador de cañón ¿Qué pasó? Déjala ya Voy Estamos en el siguiente anillo Este es nuestro escenario Llega un pacte de supervivencia Un consejo No intentéis interceptar algo Que siga esa trayectoria Veo a un negado ¿Qué es eso, wey? Ahí hay un pardillo Ah, no No, no se tiró Bueno, Manuel Una voz bien humilde El Dempsey Pues es que yo sigo siendo humilde Porque no tengo nada Que voy a presumir Vamos a poner esto ahí Ah, se lo vi Ah, va a usar Y llegó el paquetito, bros Ahí, ahí sigue Me están disparando Abriendo fuego He partido el escudo Siento el enemigo Siento el enemigo Siento el enemigo A las desplegadas ¿Dónde anda el vato? ¿De bien se mueve, wey, ese bachón? Tiene el air strafe No Es el tercero, es el tercero ¿Seguro? Sí, sí Es el duro este, wey No, 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 no No, 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 no Ya no, es un solo Creo que es una loba Este, wey, se aventó el air strafe Esa mamada Sí, ese es bueno Eran malos El Logan también Ahí hizo switch Nos mató uno Y yo strikers, eh Ay, qué culote Como el de lado Esos ratos eran buenos ¿Quién era? El garre Tiene el fuerte garre A las desplegadas O sea, bueno Estarizó el batillo ¿Era el último? ¿Eso era eso? Sí Sí, se ha revividado De una De acuerdo A las desplegadas Vamos La rata le mató uno Podemos seguir entonces De una ¿Quién la suelte? ¿Quién la suelte? Están yendo full por allá Hay que agarrarle rápido allá Están pegando de lejos Están pegando de lejos Están agarrando un enemigo Están agarrando un enemigo Están agarrando un enemigo Un segundo pelotón Me disparan Estoy recargando mis escudos Si, nomas hay que aguantar aqui Estamos en el siguiente anillo Este es nuestro extraño Escaneemos esta zona No importa Otro enemigo Tienen que venir full full estos vatos Los escudos están recargando Es un duo los de Lombo Y este son full full A las desplegadas Vamos aqui Me disparan Estos están abriendo un poco para que tengan cuidado No importa Los cálculos son un duo Y los de Lombo cuando alcanzan Los escudos están recargando Rival aquí Unos patamarotes me están disparando Aquí hay una ayudita amigos Recargando escudos Abriendo fuego Echemos un vistazo a este guarda Los vatos quieren avanzar full por aqui Vamos aqui Tengo un enemigo en mi punto de mira Recargando mis escudos Examinemos este cuadrante de aqui Mirad aqui hay un enemigo Una estrella Podriamos navegar por aqui Nos persigue otro pelotón Encanto La disparan Estan bien Estoy recargando Granada Estan avanzando full ascending Estos vatos Estan avanzando full ascending Estos vatos Si en la valquiria esa Vamos aqui ROTISIMO ESE CHAPI BUENA POR GRIFFER NO TENGO LA MINIMA IDEA HICIERON PORTAL ALQUIERON ALQUIERON MUERTO DE LASH Y LA VERGA LA BECHE AGARRÓ ANGULO TENGO SOLO AGUAS FALTA UN SOLO APARTE ASEGÚRENLA ESTÁ VINIENDO DE HECHO LA VALQUIERIA NO, CREO QUE REVIVIÓ PERDONA PAPA DEBO GANAR ESTE COMBATE LLEGA UNA AYUDITA ALAS FUERA ESPERA CREO QUE REVIVIÓ PARA QUE NO SE CONFIEN REVIVIÓ EL CHAPI AMÉTATE UNA Q SI PUEDES ALAS DESPLEGADAS TIENE LIJERA QUE POR LIJERA TENGO CONTA DE MUNICIÓN LIGERA ENCANTOS PERO SE POR LUCIÓN LAS ESTÁN PRENTRO DE LOS SOLO SI REVIVIÓ EH SI REVIVIÓ AGUAS Atención EL ANILLO ESTÁ CERCA Y SE CIERRA IN 30 ELECTRO ESTRELLA LANDADA LA VAL ROTISIMA TENGO UN ENEMIGO CERCA FOX STREET AQUI DELANTE HAY UN ENEMIGO AQUI DELANTE HAY UN ENEMIGO DEJA QUE CAIGA EN EL MEDIDO ALQUILE EN NADA HE ROTO EL ESCUDO DE UN ENEMIGO HE PARTIDO EL ESCUDO DE UN ENEMIGO Y ELECTRO AH AH COMO ESTÁ CAZANDO ESE CHAPI EH ¿Qué pedo, mi Cris? No, claro que te vi, papito, justo a tiempo Todo bien, mi van Todo bien de momento, bro ¿Tú cómo vas? Mi Jorge Si me da más sorpresa, este cabrón me mantiene Maestro, ahorita creo que va mientras me mantenga Uno va a mejorar Exacto, el chiste es mantenerse, bro Bandillas, voy a calentar con el equipo Y a jugar el torneo Pero si estás más al ratito, le quiero seguir dando Porque si no nos van a bajar Suerte, suerte en tu torneo Va, thank you Los guachos, si andan Dale, suerte Yeah, yeah, señores El Nin ¡Ojo! ¡Ojo con el Gabriel! ¡Muchas gracias, bro! Muchas gracias La buencita, hermano, va pa' ti, eh, bro Muchas gracias, bro, por ese pinche apoyazo ¿Qué rollo ya ando acá? Déjame ver qué anda con favor eso Va Vamos a darle, bros ¿Vas a transmitir el torneo? Yo creo que sí, güeyolo Ya vimos dónde caen Déjate caer Déjate caer Has de color a pura cola De tanto que ganas Un poquito, un poquito Pero Se tolera, bros ¡Bros! Yo creo que sí voy a transmitir el torneo, eh Ahorita voy a ir a comer rapidísimo Voy a ir a comer rapidísimo Porque ya tengo mucha hambre No he comido Para andar al millón al torneo Ahorita voy a jugar con Yomax y con Jaguares No tardo nada en volver a aprender a Strincito, bros ¿Vale? Para que se vuelvan a jalar Aquí los guacho En media hora lo mucho Para que recuerden volver a pasarse Pónganse el notificino para que les notifique Voy a comer Regreso Y a seguirle dando, bros Yo creo que transmito el torneito Vamos a ir contra TCM Contra Furia Contra los mejores de Norteamérica, señores Vamos a andar por ahí Y echando Así que los kilitos sabrosos Estamos ahorita los checos, bros ¿Va? Cuídense un chingo Vamos ahorita, banda No soy ¿Cómo no?